John Brunner. El rebaño ciego. Diciembre. Folleto. Vendrá el día en que incluso los niños podrán jugar seguros en el césped. Ningún lobo cruel acudirá a molestarles, sabrán del león tan solo por los libros de estampas. Ningún viejo árbol dejará caer una de sus ramas para golpear por sorpresa la confiada cabeza del infante. De los bosques nacerán cuidados bosquecillos, y cada desierto se convertirá en un prado. Ceceando sus historias con impulsivo deleite, uno declarará, yo vengo del oeste, donde abuelito se afanó sobre el mar indomable. Para convertirlo en un dócil lago. Y otro responderá, mi hogar es el este, donde, dice mamá, vivía en un tiempo una bestia salvaje, cuyos colmillos se desnudaban a menudo en una horrible rabia. Vi una, de veras, a buen recaudo en una jaula. Del mismo modo el norte, donde antes solo había nieve, conocerá la regla de las residencias y los cottage, la encantadora música de la risa de un niño, la carretera, el ferrocarril y el telégrafo, y también el sur. Los océanos en torno al polo serán domesticados. ¡Qué noble empeño! Tales son los sueños que infatigablemente inspira el cerebro, e inflaman a los exploradores ingleses. Guión, novedad en la Nueva Roma, 1862. Carnicería. Perseguido. Por fieras salvajes. En pleno día, en la autopista de Santa Mónica. Loco. Loco. Este era el arquetipo de la pesadilla, atrapado, incapaz de moverse, con monstruosas bestias amenazadoras rodeándole. Un embotellamiento de casi dos kilómetros, tres carriles intentando meterse en una salida diseñada únicamente para dos, zumbando y humeando y rugiendo. Por el momento, de todos modos, estaba más asustado de correr que de quedarse donde estaba. Brillantes colmillos reflejando el gris resplandor de las nubes, un puma. Garras libres de toda funda, un jaguar. Tensándose para golpear, una cobra. Planeando, un halcón. Hambrienta, una barracuda. Sin embargo, cuando finalmente sus nervios le fallaron e intentó echar a correr, no fue ninguno de esos animales el que lo alcanzó, sino una pastinaca. Signos de los tiempos. Es peligroso bañarse en esta playa. Agua no potable. No apto para el consumo humano. Laves aquí sus manos. Multa por no hacerlo. 50 dólares, expendedor de mascarillas filtro. A utilizar una sola vez máximo, una hora. Oxígeno. 25 centavos. No en nuestras estrellas. La radio estaba diciendo. Usted merece seguridad, estilo fortaleza. Bloqueando el acceso al aparcamiento de la compañía, a la izquierda de la calle, había un autobús, enorme, alemán, articulado, eléctrico, descargando pasajeros. Aguardando impacientemente a que se apartara, Philip Mason escuchó. Un anuncio de una compañía rival. La untuosa voz decía, sobre un fondo de no música de violas y contrabajos. Usted merece dormir sin que le molesten. Irse de vacaciones tanto tiempo como pueda permitirse, sin tener que preocuparse de la casa que ha dejado atrás. No dicen que el hogar de un hombre es su castillo. Y eso debería ser cierto también para usted. No. No era una compañía de seguros. Algún sucio promotor. ¿Qué infierno se estaba haciendo aquel autocar estacionado allí? ¿Pertenecía a la ciudad de Los Ángeles? De acuerdo. Lo indicaba el color, el nombre pintado a un lado. Pero en vez de una placa con su destino llevaba el cartel de reservado, y no podía ver con detalle a sus ocupantes a través de las sucias ventanillas. Pero aquello no era demasiado sorprendente, pues sus propios cristales estaban igual de sucios. Iba a pulsar la bocina. Pero su dedo apretó el botón del limpia para brisas, y un momento más tarde se alegró de su elección. Ahora podía divisar a media docena de niños de rostros tristones. Tres negros, dos amarillos, uno blanco, y la parte superior de unas muletas. Oh. El locutor de la radio proseguía. Lo que nosotros hemos hecho por usted ha sido construir ese castillo. Todas las noches, hombres armados montarán guardia en todas sus puertas, los únicos puntos de acceso entre nuestras paredes erizadas de púas. Residencias Fortaleza emplea al personal mejor adiestrado. Nuestros vigilantes son reclutados de entre la policía, nuestros tiradores de primera son todos exmarines. De esos sí no debían faltarles, desde que nos habían pateado fuera de Asia. Ah, el autobús señalaba que se iba. Avanzó con precaución pasando por detrás y notando con el rabillo del ojo una pancarta en su ventanilla trasera que identificaba a la organización que lo había alquilado como la fundación de la Comunidad de la Tierra. Lanzó una ráfaga de sus luces al coche que estaba detrás, pidiendo permiso para meterse. Le fue conseguido, aceleró. Y un instante después tenía que apretar brutalmente el freno. Un inválido estaba cruzando la entrada del aparcamiento, un chico asiático de poco más de 10 años, probablemente un vietnamita, con una pierna atrofiada y doblada bajo la cadera, los brazos abiertos para ayudarse a mantener el equilibrio sobre una especie de jaula abierta de aluminio con numerosas correas. Harold, gracias a Dios, no está tan mal. Todos los guardias de las puertas negros. Un prurito de helado sudor ante la idea de que podía haber atropellado al chico directamente delante de las bocas de sus armas. Amarillo significa negro honorario. Es bueno tener compañeros en la universidad. Y, pensando en compañeros. Oh, cállate. Nada que temer respecto a sus hijos desgranaba la radio. Diariamente, autobuses blindados los recogerán a su puerta y los llevarán a la escuela elegida por usted. Ni un segundo estarán lejos del cuidado de responsables y afectuosos adultos. El muchacho completó su tambaleante trayecto hasta la acera, y Philip pudo seguir finalmente adelante con su coche. Un guardia reconoció la pegatina de la compañía en su parabrisas, y alzó la barrera roja y blanca que cerraba el aparcamiento. Sudando más que nunca, porque llegaba horriblemente tarde y aunque no era culpa suya se sentía inundado por un sentimiento abstracto de culpabilidad, que le hacía sentir vagamente que todo lo que ocurría hoy era culpa suya. Desde las bombas de los atentados de Baltimore hasta la toma del poder por los comunistas en Bali, miró a su alrededor. Oh, mierda. Lleno a tope. No había ningún agujero donde pudiera meterse sin que le guiaran a menos que perdiera un tiempo precioso maniobrando adelante y atrás a escasos centímetros de los otros coches. Jugarán en salas de recreo con aire acondicionado prometía la radio. Y cualquier atención médica que pueda necesitar estará disponible las 24 horas del día. A un precio contractual realmente bajo, bajo, bajo. Estupendo para alguien que gane 100 mil al año. Para la mayoría de nosotros esos precios son prohibitivos. Lo sé muy bien. ¿No habrá ninguno de esos guardias dispuestos a ayudarme a aparcar? Infiernos, no, todos han vuelto al parecer a sus puestos. Furioso, bajó su ventanilla e hizo señas violentas. Inmediatamente el aire le hizo toser y sus ojos empezaron a lagrimear. Simplemente no estaba acostumbrado a aquellas condiciones atmosféricas. Y ahora un comunicado de la policía dijo la radio. Sin mascarilla, con una expresión que revelaba un rastro de. ¿Qué? Sorpresa. ¿Desden? Algo, de todos modos, que era un comentario mudo sobre aquel tipo, que ni siquiera era capaz de respirar directamente el aire sin ahogarse. El guardia más cercano avanzó hacia él, suspirando. Los rumores de que el sol ha sido visto en Santa Inés carecen de fundamento decía la radio. Repetimos. Y lo hizo, apenas audible contra el zumbido de un avión invisible sobre las nubes. Philip salió del coche, con un billete de 5 dólares, sacado apresuradamente de su bolsillo en la mano. ¿Ocúpese de esto por mí? ¿Quiere? Soy Mason, director de la zona de Denver. Llego tarde a mi conferencia con el señor Charmers. Apenas pudo terminar de pronunciar esto antes de doblarse en dos a causa de otro acceso de tos. El denso aire raspaba el fondo de su garganta. Podía imaginar los tejidos volviéndose callosos, densos, impermeables. Si este trabajo me obliga a viajar frecuentemente a Los Ángeles tendré que comprarme una mascarilla filtro. Y al infierno si parezco afeminado. Aunque he visto que aquí tan solo las llevan las chicas. La radio murmuró algo acerca de una enorme congestión de tráfico afectando a todas las carreteras del norte. Aja dijo el guardia, tomando el billete y enrollándolo expertamente con una sola mano, como un cigarrillo. Vaya. Deben estarle esperando. Señaló al otro lado del aparcamiento, donde una señal luminosa sobre una puerta giratoria deseaba al mundo una feliz navidad de parte de la Angel City Interstate Mutual. ¿Estarle esperando? Confío en que eso no signifique que no han querido empezar sin mí. Los pies plantados sobre los signos de Libra, Scorpio, Sagitario, mientras la puerta giratoria emitió un ruido a fieltro. Giró duramente. Las juntas estancas debían haber sido renovadas recientemente. Al otro lado, un vestíbulo adornado con frías paredes de mármol, decorado también con emblemas zodiacales. La publicidad de la Angel City estaba centrada en la idea de escapar al destino para el que uno había nacido, y tanto aquellos que creían seriamente en la astrología como aquellos que eran escépticos apreciaban la semipoética cualidad del estilo publicitario resultante. Allí el aire no sólo estaba purificado sino delicadamente perfumado. Aguardando en un banco y con aspecto aburrido, había una muy decorativa chica mulata clara, con un ajustado vestido verde, con modosas mangas, y una falda cuyo borde inferior tocaba casi los talones cubanos, colección, Miranda, de sus zapatos negros. Pero el vestido estaba abierto por delante hasta la cintura. Y además llevaba unos panties públicos, con un mechón de pieles en la entrepierna sugiriendo pelo. La última noche en Las Vegas, Cristo, debí perder la cabeza, sabiendo que tenía que dormir bien, estar en plena forma para hoy. Pero no me siento en absoluto así. Me siento. Oh, Dios, me gustaría saberlo. ¿Jactancioso? ¿Deseoso de un cambio? Denny, te juro que te quiero, no tengo intención de tirar mi trabajo por la ventana. Ni siquiera voy a mirar a esta chica. ¿Charmers creo que está en la tercera planta? No. ¿Dónde está el directorio? Oh, detrás de esos distribuidores de mascarillas filtro. Sin embargo, entremezclado, el orgullo de trabajar para una firma cuya progresista imagen llegaba hasta el punto de asegurarse de que sus secretarias fueran siempre a la última moda. Aquel traje no era de orlón o de nylon. Era de lana. Sin embargo, era imposible no mirar. Ella se levantó y le dio la bienvenida con una amplia sonrisa. Usted es Philip Mason. Su voz era un poco ronca. Era reconfortante saber que había gente en Los Ángeles a quien le afectaba el aire. Si aquella ronquera no le diera esa cualidad erótica. Nos conocimos la última vez, que estuvo usted aquí, aunque probablemente no debe recordarlo. Soy la ayudante de Bill Charmers, feliz. Sí, la recuerdo. Había vencido a la tos, pero aún le quedaba una ligera sensación de escozor en los párpados. Su afirmación no era a simple cortesía, la recordaba realmente, pero su última visita había sido en verano y ella llevaba un traje corto y un peinado distinto. ¿Hay algún lugar donde pueda lavarme las manos? Añadió, mostrando sus palmas para probar que quería decir lavar. Estaban casi viscosas debido a las partículas en suspensión en el aire que habían escapado al precipitador de su coche. No había sido diseñado para el aire de California. Desde luego. Al final del corredor, a la derecha. Le esperaré. El lavabo de caballeros tenía en su puerta el signo de acuario y el de damas el signo de virgo. En una ocasión, cuando llevaba poco tiempo en la compañía, provocó las risas generales de un grupo de colegas sugiriendo que, en interés de una auténtica igualdad, debería haber tan solo una puerta, señalada Géminis. Hoy no estaba de humor. Bajo la puerta cerrada de uno de los cubículos, unos pies. Suspicaz ante la incidencia de ataques en los lavabos de caballeros en aquellos días, hizo sus necesidades con un ojo clavado en aquella puerta. Un débil sonido de succión llegó a sus oídos, luego un tintineo. Cristo, una jeringuilla llenándose. Un adicto con un vicio costoso, que se había encerrado allí buscando intimidad. Debía sacar su pistola a gas. Así se llega a la paranoia. Los zapatos elegantemente lustrados, no podían ser los de un adicto, que descuida su apariencia. Además, habían pasado más de dos años desde que lo asaltaron por última vez en un lugar semejante. Las cosas estaban mejorando. Se dirigió a la hilera de lavabos, cuidando de elegir uno cuyo espejo reflejar el cubículo ocupado. No deseando dejar manchas de grasa en la clara tela de sus pantalones, buscó cuidadosamente en el bolsillo una moneda para echar en el distribuidor de agua. ¡Maldita sea! El asqueroso aparato había sido alterado desde su última visita. Tenía monedas de 5 y 25 centavos, pero el cartel indicaba solo monedas de 10 centavos. ¿No habría alguno gratuito? No. Estaba a punto de volver sobre sus pasos para pedirle a Feliz que le diera cambio cuando la puerta del cubículo se abrió. Un hombre vestido de oscuro, acabando de ajustarse una chaqueta cuyo bolsillo lateral derecho parecía bultado, salió de allí. Su rostro le recordó a alguien. Philip se relajó. Ni un adicto ni un extraño. Solo un diabético, quizá, o un hepático. Al que no le iba tan mal, después de todo, a juzgar por sus rubicundas mejillas y su sana complexión. ¿Pero quién? Ah, usted debe estar aquí por esta conferencia con Charmers. Avanzando varios pasos, el no extraño hizo el gesto de tender la mano, luego lo canceló con una risita. Perdone, será mejor que me lave las manos antes de estrecharle la suya. Soy Halken, de San Diego. También prudente. Yo soy Mason, de Denver. Ah. ¿Tiene alguna moneda suelta de 10 centavos? Sí. Le invito. Gracias, murmuró Philip, y tapó cuidadosamente el desagüe antes de abrir el agua. No tenía idea de cuánta iba a proporcionarle una moneda de 10 centavos, pero si era la misma cantidad que año y medio antes proporcionaba una de 5 solo tendría la suficiente para enjabonarse y aclarar. Aunque tenía 32 años, hoy se sentía como un quinceañero tímido, inseguro, acomplejado. La piel le picaba como si estuviera llena de polvo. El espejo le dijo que no se notaba y que su pelo oscuro, peinado hacia atrás, seguía en su sitio. No había de qué preocuparse. Pero Halken llevaba ropas prácticas, casi negras, mientras que él se había puesto su traje más nuevo y elegante. Según los estándares de Colorado, ciertamente determinados por la afluencia anual de la headset de los deportes de invierno, y era de un color azul pálido porque Dennis decía que hacía juego con sus ojos y, aunque inarrugable, mostraba ya manchas de mugre en el cuello y los extremos de las mangas. Memorándum para sí mismo, la próxima vez que viniera a Los Ángeles. El agua era terrible, no valía los 10 centavos. El jabón, al menos la compañía tenía pastillas en los lavabos, en lugar de pedir otros 10 centavos para una servilleta de papel impregnada apenas hacía espuma entre sus palmas. Cuando se frotó la cara le entró un poco por la comisura de la boca, y sabía a sal marina y a cloro. Ha llegado con retraso como yo, supongo, dijo Halken, girándose para secar sus manos en el secador de aire caliente, que también era gratis. ¿Qué fue? Esos sucios trainitas ocupando Wilshire. Lavarse la cara había sido un error. No había toallas, ni papel, ni nada parecido. Y no se le había ocurrido comprobarlo antes. Entonces recordó lo de las fibras de celulosa en las aguas del Pacífico. Eso debía ser la causa de la falta de papel. La sensación de ser un quinceañero torpe le acosó como nunca cuando tuvo que contorsionar la cabeza para meterle en el chorro de aire caliente, sin dejar de pensar. ¿Qué es lo que utilizan como papel higiénico? ¿Cantos rodados, al estilo musulmán? No obstante, había que mantener las apariencias a toda costa. No, me retrasé en la autopista de Santa Mónica. Ah, ya. Oí decir que el tráfico era muy denso hoy. ¿Sabe algo del rumor acerca de que había aparecido el sol? No fue eso. Un, dominó el ridículo impulso de asegurarse de que ningún negro estaba escuchando, como feliz o los guardias del aparcamiento. Negro loco saltó de su coche en medio del embotellamiento, e intentó correr al otro lado de la calzada. No me diga. ¿Iba cargado? Eh. Supongo que debía estarlo. Oh, gracias. Halken le mantenía educadamente abierta la puerta. Naturalmente, los coches que aún avanzaban en el carril de la izquierda tuvieron que frenar y desviarse y... van. Debieron ser al menos cuarenta los que chocaron. No lo alcanzaron por milagro. Claro que eso no le sirvió de nada. El tráfico que venía de la ciudad, debía ir a ochenta o cien en aquel lugar, y cuando saltó la línea divisoria se dio de frente contra un coche deportivo. Dios mío. Se habían acercado a Feliz, que les aguardaba junto a un ascensor con la puerta abierta. Entraron con ella, y Halken alzó su mano hacia los mandos. Es el tercero. No. No, no estamos en la oficina de Bill. Estamos en la sala de conferencias, en el séptimo. ¿Sufrió algún daño su coche? Preguntó Halken. No, afortunadamente el mío no se vio metido en el lío. Pero tuvimos que quedarnos sentados allí durante más de media hora hasta que despejaron la autopista. ¿Dijo usted que fue retenido por los trainitas? Sí, en Wiltshire. La sonrisa profesional de Halken dejó paso a un gesto de desdén. La mayoría de ellos sucios objetores tan solo. Apostaría que sí. Cuando pienso el tiempo que estuve sudando por su culpa. Usted hizo su servicio militar, supongo. Sí, por supuesto. En Manila. Yo lo pasé en Vietnam y Laos. El ascensor estaba frenando, y todos miraron a los números iluminados. Pero no era el séptimo, era el quinto. Las puertas se abrieron mostrando a una mujer con un rostro pecoso que dijo entre dientes. Oh, mierda. Pero entró de todos modos en el ascensor. Subiré con ustedes y luego volveré a bajar añadió en voz más alta. Una puede quedarse esperando hasta el día del juicio final en este asqueroso edificio. Las ventanas de la sala de conferencias eran de un brillante color gris amarillento. La sesión había empezado sin aguardar a los dos últimos y Philip dio las gracias por no tener que entrar solo. Había ocho o nueve hombres presentes, sentados en confortables sillas provistas de mesillas plegables en el brazo de la derecha con libros, blogs de notas y grabadoras personales. Frente a ellos, al otro lado de una mesa en forma de boomeran desnutrido, William Chalmers, vicepresidente a cargo de las operaciones interestatales, un hombre de pelo negro, rozando los 50, que había desarrollado demasiada barriga para los ceñidos trajes que llevaba. De pie, interrumpido por la intrusión, Thomas Gray, el actuario más antiguo, un hombre calvo y delgado, de unos 50 años, con unas gafas de cristales tan gruesos que uno llegaba a imaginar que su peso era el causante de que sus hombros estuviesen habitualmente caídos. Parecía irritado. Se rascó de forma ausente el sobaco izquierdo a la vez que inclinaba levemente la cabeza, como saludo a los recién llegados. Chalmers, en cambio, les dio la bienvenida cordialmente, barrió sus disculpas con un gesto de su mano, le señaló los asientos vacíos. En primera fila, por supuesto. El reloj de la pared señalaba las 11 y 2 minutos en vez de las 10 y media previstas. Intentando ignorar aquel detalle, Philip tomó el fajo de papeles que le había sido asignado y distribuyó sonrisas mecánicas a sus colegas que ya conocía de otras veces. De otras veces. No pensar en Laura. Denny, te quiero. Quiero a yo si quiero a Harold, quiero a mi familia. Si tan solo no hubieras insistido en que yo. Oh, cállate. No hagas una montaña de un grano de arena. Pero su situación era precaria. Era sabido por todos que durante casi 7 años, había sido el más joven de los directores de zona de la Angel City, Los Ángeles, San Francisco, California del Sur, Oregón, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado. Estaba prevista la subdivisión de Texas para el año próximo, decían los rumores, pero por el momento no se había producido. Aquello significaba que sus pasos estaban siendo seguidos por hordas de talentudos y diplomados subempleados. Él tenía 6 vendedores con título universitario. Correr para permanecer en el mismo sitio. ¿Y si continuáramos? Dijo Gray. Philip se acomodó en su sillón. La primera vez que vio al actuario lo había considerado como una desecada extensión de sus computadoras, perdido en un mundo en el que solo los números poseían realidad. Después supo que había sido idea de Gray al adoptar el simbolismo astrológico como material de promoción de la firma, confiriéndole así a la Angel City el estatus de ser la única compañía de seguros de importancia cuyos clientes menores de 30 años aumentaban con tanta rapidez, como la proporción de la población que representaban. Alguien con esta visión era digno de ser escuchado. Gracias. Estaba explicando por qué están ustedes aquí. Sus ojos giraron hasta el límite de sus órbitas. Tenía la boca entreabierta, la respiración jadeante. Es inútil que lo niegues, dijo. Ninguna mujer te ha hecho sentir más sombre. Philip se tocó la parte interna de la mejilla con la punta de la lengua. Ella le había dado una sonora bofetada con el revés de su mano y había salido de la habitación del motel con ojos llameantes porque él le había ofrecido dinero. Era un corte. Sangrió durante cinco minutos. Estaba cerca de su canino superior derecho, durante toda su vida el más puntiagudo de sus dientes. Es debido continuo Gray al aumento de las primas de los seguros de vida que vamos a vernos obligados a implantar a partir de primero de enero próximo. Naturalmente, siempre hemos calculado nuestras cifras bajo la presunción de que las expectativas de vida en los Estados Unidos seguirían aumentando. Pero durante los últimos tres años, de hecho, han empezado a descender. Una percha para gallinas. A las nueve los trainitas habían esparcido tacholas por la calzada y creado un atasco monumental que se extendía a lo largo de doce manzanas. Los polis, como siempre, estaban en otro lado. Y como siempre también, había montones de simpatizantes dispuestos a aumentar la diversión. Era imposible calcular cuántos aliados tenía el movimiento. Así por encima, sin embargo, se podría decir que en las ciudades de Nueva York, Chicago, Detroit, Los Ángeles o San Francisco la gente estaba dispuesta a aplaudirles, mientras que en los suburbios que las rodeaban o en el medio oeste la gente estaba más dispuesta a ir en busca de sus armas. En otras palabras, tenían menos apoyo en las zonas que habían votado por Prexi. Luego, los coches embotellados habían visto sus parabrisas y sus ventanillas empañadas con un compuesto comercial barato utilizado para grabar cristal, y les habían pintado eslógenes en sus portezuelas. Algunos eran largos, este vehículo es un peligro para la vida y los miembros. La mayoría eran cortos. Apesta. Pero el más común de todos era la consigna universalmente conocida. Deteneos me estáis matando. Y en cada caso la inscripción terminaba con una especie de huevo encima de un aspa. La versión ideográmica simplificada del invariable símbolo trainita, una calavera y dos tibias cruzadas reducidas a ox. Luego, tras consultar listas de referencias multicopiadas algunas de las cuales fueron halladas horas más tarde en las alcantarillas revoloteando al paso de los coches, la emprendieron con los escaparates de las tiendas cercanas y oscurecieron los artículos ofrecidos con eslógenes igualmente apropiados. Sin prejuicios de ninguna clase, hallaron algo apto para cada tienda en particular. No era demasiado difícil. Encantados, los chicos que salían de las clases de la tarde les ayudaron en el trabajo de mantener irritados a los automovilistas, dependientes de establecimientos y otros entrometidos. Algunos de ellos no fueron lo bastante listos como para desaparecer cuando al fin llegaron los polis, en helicóptero, tras los frenéticos mensajes por radio, y realizaron su primer viaje al Tribunal de Delincuencia Juvenil. ¿Pero qué diablos? Estaban en la edad de comprender que una condena no es algo necesariamente malo. Entre otras cosas, puede impedir que te llamen para el servicio militar. Puede salvar tu vida. La mayoría de los conductores tuvieron el buen sentido de quedarse dentro de sus coches, echando espuma por la boca tras sus opacos cristales, mientras calculaban el costo de las reparaciones y la pintura. Prácticamente todos ellos estaban armados, pero ninguno era lo bastante estúpido como para sacar su pistola. Alguien lo había intentado durante una manifestación trainita en San Francisco el mes anterior. Una chica había resultado muerta. Otros, anónimos, con sus máscaras cubriéndoles la cabeza y sus ropas imitación hechas a mano, habían sacado al asesino de su coche y utilizado contra él el mismo violento ácido que aplicaban al cristal, para escribir asesino en toda su carne. En cualquier caso, no era recomendable bajar el cristal de la ventanilla para insultar a los manifestantes. Las gargantas no resistían mucho rato el crudo aire. Entrenamiento. Es relativamente fácil hacer que la gente comprenda que los coches y las armas son peligrosas en sí. Estadísticamente, casi cualquier ciudadano de este país tiene algún familiar muerto por un disparo, en su casa o fuera de ella, mientras que la asociación entre coches y accidentes de tráfico abre la mente del público al concepto de otras amenazas más sutiles. Master Motor Mart. Coches nuevos y usados. Plomo, causa subnormalidad en niños y otros desórdenes. Excede los 12 miligramos por metro cúbico en la composición del agua en California. Probable factor de contribución en el declive del imperio romano, cuyas clases altas comían alimentos cocidos en recipientes de plomo y bebían vino fermentado en cubas forradas de plomo. Las fuentes contaminantes habituales son pintura, mezclas antidetonantes aún en uso en combustibles, caza de pantanos, etc. Y a lo largo de generaciones el plomo arrojado a las aguas. Por otra parte resulta mucho más difícil convencer a la gente de que una firma de apariencia tan inocua como un salón de belleza es peligrosa. Y no me refiero a que algunas mujeres sean alérgicas a los cosméticos habituales. Salón de belleza Nanet. Cosmética, perfumería y postizos. Bifenilos policlorurados, productos de desecho de los plásticos, lubricantes e industrias cosméticas. Distribución universal a niveles semejantes al DDT, menos tóxicos pero con un efecto más acentuado en las hormonas esteroides. Descubiertos en especímenes de museos, que datan de 1944. Mortales para los pájaros. Del mismo modo, hay que dar un paso mental muy corto desde la idea de matar plantas o insectos a la de matar animales y gente. No fue necesario el desastre de Vietnam para comprender eso. Estaba ya en las mentes de todos. Granja y jardín, sociedad anónima. Expertos en construcción de jardines. Control de plagas. Pelícano pardo, dejó de reproducirse en California, donde era muy común, en 1969, debido al efecto estrogénico del DDT en la secreción de las cáscaras. Los huevos se aplastaban cuando las hembras intentaban incubarlos. Como contraste, ahora que raramente hacemos uso de las sustancias que se utilizaban normalmente en gran parte de la farmacopea y que eran claramente reconocibles como venenosas debido a su nombre, arsénico, estricnina, mercurio y así, la gente parece asumir que cualquier medicamento es bueno, y punto. Malgaste más parte de mi vida de la que me gustaría admitir yendo de granja en granja intentando convencer a los criadores de cerdos y pollos de la peligrosidad de los alimentos que contenían antibióticos. Pero ninguno de ellos quiso escucharme. Creían que, cuanto más antibiótico esparciera uno por su alrededor, mejor sería. De modo que la fabricación de nuevas sustancias destinadas a reemplazar las malgastadas en piensos para el ganado, cerdos y pollos se ha convertido en algo así como la carrera entre las armas y las armaduras. Stacy Isworth, Sociedad Anónima. Productos alimenticios importados. Para gourmets. Es un gas. Dejando tras él la mitad de su desayuno barra almuerzo. No porque la cafetería, donde comía regularmente desde hacía casi un año, estuviera repleta de gente, ya que siempre lo estaba, pero sentarse al lado de un poli no es nada agradable, Pete Goddard aguardó a que le devolvieron el cambio. Al otro lado de la calle, en los enormes paneles que delimitaban el emplazamiento de la tienda de guarniciones y forrajes Harrigan, había conservado su nombre pese a que desde años antes de ser demolida no vendía más que vehículos para la nieve, repuestos para motocicletas, y prendas típicas del oeste para turistas, y además estaba previsto que ahora se transformar en un edificio de 42 deseables apartamentos por encima de las oficinas de la American Express y del colorado Chemical Bank, alguien había pintado una docena de negras calaveras y tibias cruzadas. Bien, él se sentió un poco así también. La última noche habían tenido una fiesta, el primer aniversario de boda. Su boca le sabía amarga y le dolía la cabeza, y además Jeanne había tenido que levantarse a la hora de costumbre, porque ella también trabajaba, en la planta hidropónica Bumberley, y él había roto su promeso de recogerlo todo de modo que ella no tuviera que hacerlo por la noche. Además, esa mancha que le había salido en la pierna, aunque no le doliera. Pero tenían buenos médicos en la planta. Tenían que tenerlos. Nueva, no dispuesta a llevarse bien con él la cajera le devolvió las dos monedas en su palma y se giró para seguir conversando con una amiga. El reloj de la pared concordaba con el suyo, tenía ocho minutos para recorrer los cuatro minutos que lo separaban de la comisaría. Además, hacía un frío mordiente fuera, unos menos seis grados, con un fuerte viento. Estupendo para los turistas en las laderas del monte de Haas. No tan estupendo para los policías, que medían la temperatura en una gráfica de coches accidentados, daños causados por las heladas y pequeños delitos cometidos por hombres en paro estacional. Y mujeres, por supuesto. Así que quizá antes de ir. Junto a la puerta, un amplio objeto rojo con un espejo en la parte frontal superior. Instalado el otoño pasado. Japonés. En una placa en su costado, Mitsuyama Corporation, Osaka. Con la forma de una báscula pública. Póngase aquí delante e introduzca 25 centavos. No fume mientras lo usa. Situe boca y nariz contra la mascarilla flexible. Como un obsceno beso de animal. Normalmente eso le hacía reír porque aquí arriba en las montañas el aire nunca era tan malo como para que uno necesitara aspirar una buena bocanada de oxígeno para cruzar la calle. Por otra parte, había gente que decía que era una cura estupenda para la resaca. Más detalles penetraron en su mente. Observar detalles era algo de lo que se sentía orgulloso. Cuando acabara su periodo de prueba, iba a sacarse la licencia de detective. Tener una buena esposa podía despertar la ambición en la mente de cualquier hombre. El espejo ligeramente curvado que rodeaba y sostenía la mascarilla, roto. La ranura para las monedas. Bajo ella una línea definiendo el receptáculo para recibirlas. Alrededor de esta línea, marcas de raspaduras. Como si alguien hubiera intentado forzar la caja sacándola con un cuchillo. Pitt pensó en los conductores de autobús asesinados por el contenido de su máquina de monedas para el cambio. Girándose hacia la cajera, dijo. Señorita, guión bajo. ¿Qué? ¿Esa máquina de oxígeno de ustedes? Oh, mierda. Exclamó la chica, pulsando el botón, no registro, de su máquina registradora. No me diga que esa asquerosa máquina, ha vuelto a estropearse de nuevo. Tome su cuarto de dólar. Pruebe en el drag store de Tremont. Tienen tres. Lo opuesto a los hornos. Baldosas blancas, esmalte blanco, acero inoxidable. Uno habla aquí en tonos susurrantes, como en una iglesia. Pero es debido a los ecos de las desnudas paredes, del desnudo suelo, del desnudo techo, no por respeto a lo que está oculto tras las oblongas puertas, unas encima de las otras desde la altura de los tobillos hasta la de la cabeza de un hombre alto, una junto a la otra hasta casi tan lejos como un ojo puede ver. Como una interminable serie de hornos, excepto que no sirven para calentar, sino para enfriar. El hombre que avanzaba ante ella era blanco también. Bata, pantalones, mascarilla quirúrgica ahora colgando junto a su mandíbula, fea gorra encasquetada en su cabeza ocultando casi todo su pelo. Incluso los cubrezapatos de plástico eran blancos. Aparte los que ella había traído consigo, un pardo tristón, solo había realmente otro color aparte del blanco imperante allí. El rojo sangre. Un hombre avanzaba en sentido inverso tirando de una mesilla sobre ruedas con contenedores de papel encerado, blancos, etiquetados, en rojo, para ser entregados a los laboratorios anexos a aquella morgue. Mientras el hombre y su compañero intercambiaban saludos, Pegman Kivitz leyó algunas indicaciones, 108.562 SUSP. KULT. TIP. BAZO, 108.563 BERIF. EVOL. DEJEN. HIGADO, 108.565 TESMARS. ¿Qué es un TESMARS? Dijo. Presencia de arsénico, respondió el doctor Stanway, apartándose para dejar pasar la mesilla y siguiendo su camino a lo largo de la interminable hilera de armarios para cadáveres. Era un hombre pálido, como si su entorno hubiera blanqueado todos sus rasgos. Sus mejillas tenían el tinte y la textura de los contenedores de órganos, su cabello visible era de un blanco ceniciento, y sus ojos tenían el azul diluido de las aguas profundas. Peg lo encontraba más tolerable que el resto del personal de la morgue. Estaba desprovisto de emociones, o eso, o era un homosexual absoluto, y nunca la tribulaba con las bromas macabras con que solían obsequiarle a la mayoría de sus colegas. Mierda. Quizá tenga que tomar un baño de vitriolo. Era hermosa delgada, metro sesenta y cinco, enormes ojos oscuros una boca tan jugosa como un melocotón. Especialmente los modernos melocotones. Pero ella odiaba todo eso porque significaba que siempre sería una presa codiciada para los hombres, que coleccionaban cabelleras públicas. Adoptar un aspecto hombruno no era ninguna ayuda. Era aún mucho más provocativo para ellos, y además atraía la atención de las tortilleras. Sin maquillaje, perfumes o joyas, vestida con un deliberadamente poco atractivo abrigo pardo y unos zapatos casi descoloridos, seguía sintiéndose como un tarro de miel rodeado por zumbantes moscas. Prestas a correr sus clemalleras si ella simplemente sonreía. Para apartar aquellas ideas de su cabeza, dijo. ¿Un caso de asesinato? No, un caso iniciado en el condado de Orange. Un arboricultor acusado de utilizar un spray ilegal. Sus ojos recorrieron las puertas numeradas. Ah, aquí está. Pero no abrió inmediatamente el compartimiento. No es agradable de ver, ya sabe, dijo tras una pausa. El coche esparció sus sesos por todas partes. Pecundió sus manos en los bolsillos del abrigo para que él no pudiera ver la palidez de sus nudillos. Podía ser, había una posibilidad de que así fuera, que algún bandido le hubiera robado sus papeles de identidad. Adelante, dijo. Y no era ningún bandido. Toda la parte derecha de la negra cabeza estaba. Bien, borrosa. El párpado inferior había sido arrancado y vuelto a colocar someramente en su sitio, de tal modo que la parte inferior del globo ocular quedaba al descubierto. Un corte lleno de cuajarones de sangre se prolongaba hacia abajo desde el nivel de la boca hasta desaparecer bajo la barbilla. Y el cráneo estaba tan aplastado que lo habían envuelto con una especie de bolsa de plástico para mantenerlo unido. Pero era inútil pretender que no era décimos. Y bien. Preguntó finalmente Stanley. Sí, cierre. Lo hizo. Girándose para acompañarla de vuelta a la entrada, dijo. ¿Cómo ha oído hablar de esto? ¿Y qué hace a ese tipo tan importante? Oh. La gente llama al periódico, ya sabe. Como los conductores de ambulancias, por ejemplo. Les damos algunos billetes para que nos mantengan al corriente. Mientras hablaba, ante ello flotaba una visión, como un horrible balón colgando de un hilo, el rostro aclastado. Trago saliva con esfuerzo para evitar la náusea. Y él es. Quiero decir, era uno de los hombres clave de Austin Train. Stanley giró bruscamente su cabeza. Entonces no me extraña que esté interesada. Era de aquí el tipo. Oí que los trainitas habían hecho una salida de fuerza hoy. No, de Colorado. Se ocupa. Se ocupaba. De un vatio cerca de Denver. Habían llegado al final del corredor entre los antihornos. Con la formal educación que su sexo merecía, lo cual normalmente odiaba, pero que podía aceptar de este hombre en su calidad de anfitrión. Stanley mantuvo la puerta abierta para que ella pasara adelante, y la miró francamente por primera vez desde su llegada. Dígame. ¿Querría usted? ¿Esto? Era un mal comunicador, es Stanley, al menos en lo referente a mujeres. ¿Desea sentarse un rato? Está como verde. No, gracias. Dijo con demasiada vehemencia, Peck odiaba mostrar cualquier signo de debilidad por miedo a que fuera interpretado como femenino. Se relajó levemente un poco más tarde. De todos los hombres que conocía, sospechaba que aquel era uno de los últimos de quien podía esperar que explotara un fallo en su guardia. Entienda, admitió, lo conocía. Ah. Satisfecho. ¿Un buen amigo? Había otro corredor allí, con el suelo recubierto por un revastimiento blando y las paredes empapeladas monotonamente. Una chica salió por una puerta de cristal opaco llevando una bandeja con tazas de café. Peck captó su fragancia. Sí. ¿Ha enviado a la policía a alguien para identificarlo? Todavía no. He oído decir que están sobrecargados de trabajo. La manifestación, supongo. ¿Han tomado sus pertenencias del coche? Supongo que deben haberlo hecho. A nosotros no nos han dado ni siquiera sus documentos de identificación. Solo uno de esos formularios, que llenan en el lugar del accidente. Luchando con Dios sabía cuántos casos parecidos diariamente, están hoy y no demostraba un interés particular. Por lo que he leído, de todos modos, parecen preocupados. Debía estar borracho o drogado para hacer lo que hizo. Y si era uno de los directos colaboradores de Trane, ¿van a dejarse notar muy pronto? No cree. Aún no habían llegado a la puerta que conducía al exterior, pero Peck se puso apresuradamente su mascarilla filtro. Servía para cubrir suficientemente al traidor de su rostro. Era una larga caminata hasta el lugar donde había dejado su coche, un Hailey, por supuesto, por principios. Su visión estaba tan enturbiada cuando lo alcanzó, y no solo por el aire que le picaba en los ojos, que intentó dos veces meter la llave al revés en la cerradura. Cuando finalmente se dio cuenta, estaba tan nerviosa que se rompió una uña abriendo la puerta. Se llevó el dedo a la boca y, en vez de cortar el trozo roto, lo arrancó. Su dedo empezó a sangrar. Pero al menos el dolor le ofreció un anclaje a la realidad. Con calma, enrolló en torno a la herida un pañuelo de papel de la guantera y pensó en telefonear su historia. Era una buena historia. Tanto para las noticias de la televisión como para los periódicos. Muerto en la autopista, Decimus Jones, edad 30 años, arrestado dos veces por drogas y una por asalto. Cubierto por la cantidad media de mierda que se supone puede acumular un joven negro de nuestros días. Pero reformado de pronto, se dice por ahí, por los preceptos de Austin Train a la edad de 26 años, convertido en el cerebro motor de las operaciones trainitas cuando se extendieron por Colorado. Y no porque comprendiera el nombre, trainita, más de lo que lo comprendía Austin. Austin decía que el término adecuado para ellos era, comi, no por, comunista, contra lo que pudiera creerse, sino por, comensalista, lo cual significaba que tú y tu perro, y la pulga en el lomo del perro, y la vaca y el caballo, y la libra y la ardilla y el nematodo, y el paramecio y la espiroqueta, se sientan todos al final en la misma mesa. Pero se había convertido simplemente en un punto de controversia cuando se cansó de oír a la gente gritarle que era un traidor. Tenía que asegurarse de que Decimus fuera devuelto lo antes posible a la biosfera. Había olvidado mencionarlo. ¿Debía volver? Infiernos, supongo que lo hizo constar en su testamento. Si hacen algún caso del testamento de un hombre negro. Alguien debería decir solo a Austin. Sería terrible si se enteraba por los periódicos o la televisión. ¿Yo? Oh, mierda. Sí, soy la primera que me he enterado. Así que tengo que ser yo. Su mente se convirtió bruscamente en un caos de imágenes entremezcladas, como si tres personas tomaran simultáneamente posesión de su cabeza. Stan Way, sin saberlo, había hecho precisamente la pregunta a la que se había visto obligada a contestar honestamente. ¿Un buen amigo? ¿Buen amigo? Más bien el único. ¿Por qué? Porque era negro y era feliz en su matrimonio y no se sentía interesado por el exotismo de las chicas blancas. ¿Quién se lo dirá a Sina y los chicos? En parte, quizá. Pero lo que importaba era que Decimus Jones, saludable, macho y hetero, había tratado a la erótica y tentadora Pegman Kievitz. Como a una amiga. Será mejor que sea Austin quien se lo diga a Sina. Yo no podría. Y felices navidades a todos. Después de eso la confusión fue total. Podía prever los acontecimientos, que resultarían de su muerte como si los estuviera leyendo en una bola de cristal. Todo el mundo se haría automáticamente eco de Stan Way, para saltar así de su coche debía estar drogado. O quizá loco. Sin embargo ella lo había conocido como un hombre muy cuerdo. Y en cuanto a estar drogado, eso pertenecía a su muy lejano pasado. De modo que no había podido actuar por su propia voluntad. De modo que alguien debía haberle hecho tragar algo muy fuerte. Y solo había un motivo, para pensar que alguien hiciera algo así, desacreditarlo a toda costa. Repentinamente se dio cuenta de que había estado mirando, sin verla, a una de las pruebas del paso de los trainitas por su aparcamiento, una calavera y dos tibias en la puerta de un coche aparcado a un lado del suyo. El de ella, naturalmente, no estaría marcado. Sí. Tenía que haberse tratado de un intento de desacreditar a décimos. Tenía que haber sido eso. Esa gente de plástico estereotipada intercambiable con el signo del dólar en sus ojos no podía soportar el compartir su semi-arruinado planeta con alguien que se saliera de los surcos marcados por ellos. Un ex delincuente negro se suponía que debía morir en una pelea callejera, o mejor aún en la celda de una prisión, cumpliendo una condena de 99 años. Para ellos, el hecho de ser amado y respetado como un doctor o un sacerdote, tanto por los negros como por los blancos. Le revolvía el estómago. Le revolvía el estómago. ¡Oh, Cristo! Rebuscó en su bolso la píldora que debería haber tomado hacía más de una hora. Y se obligó a trabársela sin agua, pese a su tamaño. Por regla general, hoy en día, a uno no le quedaba otro remedio. Al fin decidió que se estaba volviendo demasiado sentimental, y giró la llave en el contacto. Había vapor acumulado aún del viaje de ida, y el coche se puso en marcha silenciosa instantáneamente. Y limpiamente. Nada de alquilos de plomo, prácticamente nada de co, nada peor que CO2 y agua. Alabados sean, si hay alguien escuchando, aquellos que luchan por preservarnos de las consecuencias de nuestra propia locura destructiva. A la salida del aparcamiento, si hubiera querido dirigirse a la oficina, hubiera girado a la derecha. Por el contrario, giró a la izquierda. Probablemente no había más de 100 personas en el país, que pudieran estar seguras de localizar a Austin Train cuando lo desearan. Si su director hubiese sabido que entre ellas se contaba una de sus propias periodistas, que nunca había utilizado la información con fines profesionales, probablemente la hubiera perseguido con una pistola. El corazón sangrante es una enfermedad común. Veterano de las campañas en Indochina y las Filipinas, convertido hoy en el último de un gran número de exoficiales en unirse al plan de adopción doble V, aceptando en su familia a una niña huérfana de 8 años con graves cicatrices probablemente debidas a quemaduras de napalm. Comentando su decisión, el general dijo, cito, jamás he hecho la guerra a los niños, sino solamente a aquellos que buscan la destrucción de nuestro modo de vida. Fin de la cita. Preguntado acerca de sus impresiones sobre el éxito de la operación doble V antes de abandonar la Casa Blanca para dirigirse a su principal compromiso del día, una comida organizada por los antiguos miembros de su club de fans oficial, en el que se rumoreaba a pronunciar un importante discurso sobre política exterior, Prexi dijo, cito, imagino que si no pueden abrirse camino por la puerta principal intentarán deslizarse por la trasera. Fin de la cita. La investigación del Congreso sobre los supuestos sobornos en los que se hallarían implicadas personalidades importantes de la Comisión Federal de Utilización de Tierras. Las raíces del problema. Tegusi gusi galpa. La lluvia caía tan densa que los limpia parabrisas del Land Rover apenas podían con ella, y la carretera estaba en un estado terrible. Pese a las cuatro ruedas motrices, patinaba y se desviaba constantemente, y de tanto en tanto sus ruedas se metían en socavones que hacían sobresaltarse a Leonard Ross. Derríbala y arráncale la cabellera. La canción del Dr. Williams apenas era audible por encima del rugir del motor y el golpetear de la lluvia, pero, de todos modos, era posible determinar que la melodía pertenecía a una canción infantil, el patito feo. Venga, arriba. Que agite los brazos, que mueva el trasero. Otro socavón. Leonard miró preocupado hacia atrás para comprobar que el equipo estaba bien, y deseó no haberlo hecho. El asiento de atrás estaba ocupado también por el policía asignado para escoltarles, que tenía una repulsiva enfermedad cutánea purulenta, y el estómago de Leonard ya estaba lo suficientemente alterado sin aquello. Y nadie la recogerá. Concluyó Williams triunfalmente, y añadió sin recuperar el aliento. ¿Cuánto tiempo hace que está con auxilio mundial? Oh. Por un instante Leonard no se dio cuenta de que la pregunta era una pregunta. Haré unos cuatro años. ¿Y nunca había estado antes por esta parte del mundo? Me temo que no. Muy típico. Con una risa burlona. Al menos espero que le hayan puesto en antecedentes. Leonard asintió. Lo habían sumergido en masas de datos, y su cabeza aún estaba repiqueteando. Pero aquel país estaba tan lleno de paradojas. Para empezar, cuando supo que el nombre de su contacto en Guanagua era Williams, supuso que se trataba de un americano. No estaba preparado para encontrarse con un británico maníaco que llevaba un toed Harris en aquella pedajosa humedad subtropical. Y sin embargo, parecía una muestra lógica en una nación cuya primera capital, tras 357 años, había sido descalificada porque sus ciudadanos objetaban que el gobernador mantenía a un amante, y cuya actual capital era tan poco importante que ni siquiera tenía ferrocarril, y las líneas aéreas habían renunciado a servirla. Cada vez que alguien intenta alzar a este país agarrándolo por las posaderas dijo Williams algo va mal. Es un acto de Dios. Si así es como realmente le gusta divertirse a él. Entonces no es extraño que los tupamaros hagan tantos progresos. No por aquí, por supuesto, sino en las ciudades. Mire esta carretera. Según los estándares locales es una suntuosa autopista. Resulta tan malditamente difícil llevar las mercancías a los mercados, que la mayoría de la gente no tiene dinero suficiente para comprar los productos manufacturados ni siquiera herramientas decentes. Pero de tanto en tanto alguien coge la locura y se entusiasma cultivando productos rentables en vez de productos de subsistencia, algodón, café, ese tipo de cosas. Y el asunto marcha durante algún tiempo, y luego, crash, se derrumba. Todo ese trabajo para nada. Como esta vez. Venga y véalo usted mismo. Inesperadamente frenó el Land Rover en un lugar donde la carretera estaba bordeada por rocas que llegaban a la altura de la rodilla de un hombre. Mirando a través del parabrisas salpicado por las gruesas gotas de la lluvia, Leon arvió un miserable poblado rodeado en dos lados por hileras de plantaciones de café, y en los otros dos por maíz y judías. Los campos parecían competentemente cuidados, pero las plantas estaban marchitas. Saltando del coche, Williams añadió. Traiga sus cosas. Mire, esta lluvia no va a parar en muchas semanas, ya sabe. Así que será mejor que se acostumbre a ella. Leonard, contrariado, tomó su equipo de campaña y saltó a la lluvia. Sus gafas se empañaron al instante, pero su vista era lo suficientemente mala como para no quitárselas. El agua empezó a resbalar por su cuello. Siguió las huellas que Williams había marcado en el saturado suelo. No importa para dónde mire, dijo Williams, deteniéndose a la altura de la planta de café más próxima. Encontrará esos bichos por todas partes. Para comprobar la indicación, Leonard empezó a hurgar en el barro junto a la planta. Tras una pausa dijo. ¿Es usted inglés? ¿Verdad, doctor? Galés, en realidad, respondió en tono frío. ¿Le importa si le pregunto cómo vino a parar aquí? ¿Una chica, si realmente quiere saberlo? Lo siento. No quería. ¿Ser indiscreto? Por supuesto que no. Pero se lo diré de todos modos. Era la hija de uno de los miembros de la embajada en Londres. Muy hermosa. Yo tenía 24 años, ella 19. Pero su familia era católica de Comayagua, donde son muy estrictos, y naturalmente no deseaban que se casara con un metodista. Así que la metieron en un barco, y la enviaron a casa. Yo terminé mis estudios, ahorrando como un loco para pagarme un pasaje hasta aquí y pensando que si podía convencerles de que iba en serio. Infiernos, me hubiera convertido si hubiera sido necesario. Allá abajo, cerca de la marchita raíz de la planta de café, algo se agitaba. ¿Y qué ocurrió? Llegué aquí y descubrí que había muerto. ¿Qué? Tifús. Es entémico. Y estábamos en 1949. Parecía que no había nada que añadir. Leonard extrajo un terrón y lo desmenuzó entre sus manos. Quedó al descubierto una frenética criatura de 5 centímetros de largo, a primera vista no muy distinta de una lombriz de tierra, pero su color era azulado, tenía un ligero engrosamiento en un extremo y unos pelitos diminutos, y se retorcía con más energía que cualquier lombriz de tierra que hubiera visto nunca. Y sin embargo, entienda, nunca he lamentado el haberme quedado aquí. Ha de haber alguien en un lugar, como este para ayudar a esa pobre gente. No sirve de nada intentar hacerlo por control remoto. Ah, ha atrapado a uno de ellos. Eh. Su tono volvió a la normalidad. Lo reconoce, por casualidad. No he podido encontrar ningún hombre técnico para él en los libros especializados. Por supuesto, mis fuentes de referencia no son demasiadas. En España se les llama su tojuela, pero por aquí les dicen gigra. Con una sola mano, dejando huellas de barro, Leonard extrajo un tubo de ensayo de su maletín y metió el bicho en él. Intentó examinarlo con la lupa, pero la lluvia caía con demasiada fuerza. Si pudiera echarle una mirada a cubierto murmuró. Quizá haya algún techo en el pueblo que no tenga demasiadas goteras. Tal vez. Y esto es lo que hacen esos bichos a las plantas. Ve. Williams tiró ligeramente de un arbusto de café, arrancándolo del suelo. No ofreció ninguna resistencia. El tallo era esponjoso, con señales de agujeros, y las hojas colgaban marchitas. ¿También atacan al maíz y a las judías? Preguntó Leonard. Aún no hemos descubierto nada que no se coman. En el agujero dejado por la planta arrancada, cinco o seis de los animalillos se retorcieron ocultándose. ¿Y desde cuánto tiempo hace que son una plaga aquí? Siempre han sido una plaga, dijo Williams. Pero hasta. Oh, hasta que limpiaron esta zona para plantar café solo podían encontrarse en el bosque, viviendo bajo la maleza. No vi más de media docena de ellos durante los primeros diez años que pasé en Guanagua. Luego, desde hace unos dos años y medio. Boom. Leonard se puso en pie, sintiendo que sus piernas le agradecían el dejar de estar acuclillado. Bien, no hay duda de que se trata de una emergencia, como usted dijo. Así que solicitaré autorización para utilizar insecticidas de alto poder, y luego ya veremos. ¿Cuánto tiempo dice usted que está con auxilio mundial? Leonard lo miró parpadeando. De repente se mostraba inexplicablemente irritado. ¿A quién cree usted que pertenecen estas tierras? Nos hallamos en la propiedad particular de un alto cargo del gobierno, que no necesita más que alzar un dedo para eludir las leyes. Esta zona ha sido rociada y empapada y saturada de insecticidas. Procedente del poblado, andando muy lentamente, acababa de aparecer una sinuosilera de hombres, mujeres y niños. Todos eran delgados, iban vestidos de harapos y descalzos, y algunos de los niños tenían el vientre hinchado característico de la pelagra. Ese idiota ha hecho a las gigras resistentes al DDT, al heptacloro, a la dieldrina, a la piretrina y a todo lo demás. ¿Cree que soy tan idiota que no me pasó por la cabeza probarlo? Esa gente no necesita productos químicos, necesita comida. Déficit. ¿Petronella Peik? Hola, mundo. Audiencia en el estudio. Hola, Peik. Bien, esta vez como siempre tenemos para ustedes toda clase de personas interesantes que son noticia. Entre otros vamos a dar la bienvenida a la gran mamá Prescott, cuyo éxito, el hombre con el 45, es en estos momentos el centro de un animado debate acerca de la conveniencia, o no conveniencia, de algunos temas para las canciones pop. Risas en el estudio. Y luego hablaremos con un nutrido grupo de exoficiales, que han proporcionado a muchos niños del sudeste de Asia el mejor de los regalos de novidad, un nuevo hogar y una nueva familia. Pero antes de esto, demos la bienvenida a alguien que se ha situado a la cabeza en un campo muy distinto. Es un científico, y ustedes habrán oído hablar de él porque... Bien, porque si sus cálculos son correctos no presagian nada bueno para el futuro de esta nación. Aquí está. Profesor Lucas Query de la Universidad de Columbia. Aplausos. Query, buenas no. Esto, quiero decir, hola a todo el mundo. Peik, Lucas, teniendo en cuenta que las cuestiones científicas no atraen mucho la atención en estos tiempos, o al menos no toda la atención que deberían, quizá sería conveniente que refrescara la memoria de nuestros televidentes con respecto al tema que lo ha convertido a usted en noticia. Query, encantado, y si hay alguien de los que nos están viendo que aún no haya oído nada sobre ello, será como... esto. Será una sorpresa tan grande como la que yo tuve cuando vi por primera vez el printout de los ordenadores de la universidad. Si se le pidiera a la gente que nombrara cuál es el producto que más se importa en los Estados Unidos, seguramente citaría montones de cosas, acero, aluminio, cobre, todo tipo de primeras materias, que ya no poseemos en cantidades, que hagan económica su extracción. Peik, y se equivocarían. Query, completamente. Como también se equivocarían si se les pidiera que nombraran cuál es el producto que más se exporta. Peik, ¿cuál es pues nuestra mayor importación? Query, tonelada por tonelada. Oxígeno. Producimos menos del 60% de la cantidad que consumimos. Peik. ¿Y nuestra mayor exportación? Query, también tonelada por tonelada, gases tóxicos. Peik, ah, ¿ahí es donde ha surgido la controversia? No. Mucha gente se ha preguntado cómo puede usted seguir el rastro de... digamos los humos desde New Jersey a través del Atlántico. Por su iniciativa particular, puesto que no es usted ni meteorólogo ni especialista en clima. ¿Cuál es realmente su especialidad? Query, la precipitación de partículas. En estos momentos dirijo un proyecto de investigación destinado a crear filtros más compactos y eficientes. ¿Peik? ¿Para qué? ¿Para coches? Query, oh, sí. Y autobuses, y fábricas también. Pero principalmente para cabinas de aviones. Hemos recibido un encargo de una importante compañía aérea para intentar mejorar el aire de las cabinas a gran altitud. En las rutas más frecuentadas, el aire está tan lleno de los humos de escape de otros aviones, que los pasajeros se marean incluso en un día completamente tranquilo. En especial, en los días completamente tranquilos, debido a que los humos necesitan más tiempo para dispersarse. Peik, ¿de modo que ha tenido que empezar usted por analizar lo que necesitaba filtrar? ¿No es así? Query, exactamente. Diseñé un aparato para ser montado en el ala de un avión a fin de recoger los elementos contaminantes en unas pequeñas pastillas adhesivas. Aquí tengo una, no sé si nuestros telespectadores podrán verla con claridad. Sí. Espléndido. Bien, cada aparato tiene 50 de estas pastillas, reguladas para recoger muestras en varios momentos del viaje. Pasando los resultados a un gráfico hemos sido capaces de seguir el rastro, como usted ha dicho, del humo de las fábricas de New Jersey a lo largo de más de 3.500 kilómetros. Peik, mucha gente argumenta que eso no puede hacerse con la precisión que usted pretende. Query, me gustaría que la gente que lo dice se tomara la molestia de comprobar lo que mi equipo es capaz de hacer. Peik, ¿todo esto es muy inquietante? No. La mayoría de la gente tiene la impresión de que desde la aprobación de las leyes sobre el medio ambiente las cosas habían empezado a mejorar. Query, me temo que sea más bien. Una. Una ilusión óptica, por decirlo así. Por un lado, esas leyes no son lo bastante estrictas. Uno puede invocar todo tipo de aplazamientos, exenciones, suspensiones, y por supuesto las compañías que ven que sus beneficios van a verse menguados con la aplicación de las nuevas regulaciones utilizan todos los medios posibles para eludirlas. Y el otro punto es que no nos sentimos tan sensibilizados sobre el asunto como lo éramos antes. Hubo una breve conmoción de ansiedad hace unos años, y las leyes sobre el medio ambiente fueron aprobadas, como usted dice, y desde entonces nos hemos sentado con las manos cruzadas confiando en que la situación había quedado resuelta, lo cual de hecho no es así. Peik, entiendo. ¿Y qué tiene que decirle usted a aquellos que afirman que dar a la publicidad sus afirmaciones es? ¿Bueno perjudicial a los intereses de la nación? Query, no se sirve a la nación barriendo debajo de la alfombra los hechos desagradables. En este preciso momento no somos exactamente la nación más popular del mundo, y mi opinión es que deberíamos poner fin de inmediato a cualquier cosa que nos haga aún más impopulares. Peik, creo que ha puesto usted el dedo en la llaga. Bien, gracias por venir y hablar con nosotros, Lucas. Ahora, inmediatamente después de la siguiente pausa, para dar paso al indicativo de nuestra estación. Pese a su caridad, un hombre como resonante bronce. Creo que la analogía más cercana sería el que eso dijo el señor Bumberley. Para mostrar que estaba prestando atención, Hugh Petting el asintió. Tenía 20 años, pelo oscuro, ojos marrones, con un gesto de permanente mal humor esculpido en su rostro, boca curvada, ojos entrecerrados, frente prematuramente surcada de líneas. Esos rasgos habían quedado impresos en él durante los malos años desde los 14 hasta los 19. Al parecer este era el primero de varios buenos años, que estaba atravesando, y era lo bastante consciente como para exponerse voluntariamente a la posibilidad de ser convencido. Todo había empezado con una discusión relativa a su futuro. Durante ésta había dicho algo acerca de que los países industriales ricos estaban arruinando el planeta, y de que estaba determinado a no tener nunca nada que ver con el comercio, o la tecnología, o las fuerzas armadas, todas esas cosas hacia las cuales el señor Bumberley sentía una arcaica admiración. Consecuencia, la recomendación formulada con demasiada firmeza para ser considerada como una invitación, de ir a efectuar una visita guiada a la planta hidropógnica y descubrir cuán constructivamente podía ser aplicada la tecnología. No veo por qué no deberíamos mejorar la naturaleza. Había dicho el señor Bumberley con una risita. Hugh se había guardado la respuesta para sí mismo. ¿Qué ha de ocurrir antes de que usted se dé cuenta de que no lo ha conseguido? Corpulento, pero musculado, el señor Bumberley caminó por la pasarela de acero que formaba la cresta del techo de la factoría, agitando los brazos a derecha e izquierda medida que señalaba los diversos estadios por los cuales tenía que pasar la mandioca cultivada hidropónicamente antes de emerger como el producto final, el nutripon. Había como un vago olor a levadura bajo el enorme domo semitransparente, como si una panadería se hubiera instalado junto a una refinería de petróleo. Y en cierto sentido aquella era una comparación adecuada. La fortuna de los Bumberley había surgido del petróleo, pese a que hacía dos generaciones que ni este señor Bumberley cuyo nombre de pila era Jacob, aunque prefería ser llamado Jack, ni su hermano menor Roland había enchapoteado al oro negro debajo de un Derrick. Hacía tiempo que la fortuna había crecido lo suficiente como para no sólo mantenerse a sí misma, sino ser capaz también de fisión, como una ameba. La porción de Roland, a la cual éste se aferraba evidente, estaba destinada a pasar a su hijo único Héctor, al que Hugh consideraba, bajo el juicio de un solo encuentro, como un típico snob criado entre algodones. Cosa que a los 15 años no podía ser culpa suya, sino de su padre. Jacob había invertido la suya en la Bumberley Trans Corporation, hacía 20 años, a partir de cuyo momento no había dejado de multiplicarse cancerosamente. Hugh no tenía idea de cuánta gente se hallaba implicada en cultivar los fondos del trash, puesto que nunca había estado en la oficina de Nueva York desde donde se controlaban todas estas cosas, pero se imaginaba a un difuso grupo de varios centenares de personas podando, abonando, regando. Las imágenes hortícolas le llegaban fácilmente porque su padre adoptivo había convertido su antiguo rancho familiar, allá en Colorado, en uno de los mejores jardines botánicos del país. Todo lo que había tomado de la realidad en su mente, de todos modos, en lo que al trash se refería, era el hecho central de que actualmente la suma era tan enorme que Jacob Bumberley podía permitírselo hacer funcionar aquello, la mayor factoría hidropónica del mundo, como una institución benéfica. Empleando a 600 personas, vendía su producto al precio de coste, y a veces incluso por debajo, y hasta el último gramo de lo que salía de allí era expedido al extranjero. Lord Vadivoso. Bien, era una forma mejor de usar el dinero heredado que la elegida por Roland, dilapidando en beneficio suyo y de su hijo el dinero a fin de no tener que enfrentarse nunca al duro mundo real. ¿Qué eso? Dijo de nuevo el señor Bumberley. Estaban contemplando desde las alturas un cierto número de cubas perfectamente redondas en las cuales algo que en la distancia parecía espagueti iba siendo removido en un líquido claro y humeante. Un hombre con una mascarilla y vistiendo un mono estéril estaba tomando muestras de las cubas con un largo cazo. ¿Lo someten aquí a algún tipo de tratamiento químico? Aventuró Hugh. ¿Esperaba que aquello no se prolongara demasiado? Aquella mañana había tenido diarrea, y su estómago estaba gruñendo de nuevo. Pequeñas correcciones, dijo el señor Bumberley, con ojos brillantes. La palabra químico está repleta de asociaciones equivocadas. La mandioca es delicada de manejar, porque su corteza contiene algunos componentes altamente venenosos. Pero no hay nada de particular en que algunas partes de una planta sean comestibles y otras no lo sean. Probablemente podrás pensar en otros ejemplos. Hugh reprimió un suspiro. Nunca lo había dicho en voz alta, siendo demasiado consciente de las obligaciones que sentía hacia Jack. Huérfano a los 14 años a causa de una insulección urbana, arrojado a una institución para huérfanos adolescentes, luego elegido aparentemente al azar para ser añadido a la familia siempre creciente de hijos adoptivos de aquel rechoncho y sonriente hombre, 8 hasta ahora, pero había ocasiones en que consideraba aquella costumbre de hacer ese tipo de preguntas irritante. Era el maniarismo de un pobre maestro que había comprendido la necesidad de hacer que los niños descubrieran las cosas por sí mismos, pero no la técnica de conseguir que ellos desearan hacer las preguntas adecuadas. Dijo cansadamente, las patatas y su planta. Muy bien. El señor Bumberley le dio una palmada en el hombro y se giró una vez más para señalar al suelo de la factoría. Considerando la complejidad del tratamiento necesario antes de que la mandioca de un producto comestible. Oh, mierda. Otro de sus asquerosos discursos. Y las pocas probabilidades de que alguien caiga en ello por accidente, siempre me ha sorprendido como una de las más claras pruebas de la intervención sobrenatural en los asuntos de la primitiva humanidad, declamó el señor Bumberley. No se trata aquí de una simple trivialidad, como el ácido oxálico, sino del más mortal de los venenos, el cianuro. Sin embargo, durante siglos, la gente ha utilizado la mandioca como un producto alimenticio de base, y ha sobrevivido, e incluso prosperado. ¿No es maravilloso cuando uno piensa en ello? Quizá. Excepto que yo no pienso así en ello. Yo me imagino a hombres desesperados debatiéndose al borde de la inanición, intentando cualquier cosa que se les ocurra con la débil esperanza de que la siguiente persona que pruebe aquella extraña planta no caiga muerta. El café es otro ejemplo. ¿Quién, sin que nadie se lo dijera, podía pensar en secar sus frutos, quitarles la cáscara, tostarlos, molerlos, y solo entonces hacer con ellos una infusión con agua? La voz del señor Bumberley estaba decantándose hacia un tono de sermón. De pronto, sin embargo, descendió de nuevo a un nivel normal. Por ello, llamarle a eso un proceso químico es engañoso. Lo que hacemos realmente es cocerlo. Pero hay otro inconveniente importante en utilizar la mandioca como alimento de base. Puede que te lo haya mencionado. La carencia de proteínas, dijo Hugh, pensando en sí mismo como uno de esos juguetes de preguntas y respuestas que se dan a los niños, y en los que se encienden pequeñas lucecitas, cuando ha expulsado el botón apropiado. Exacto. Resplandeció el señor Bumberley. Por eso comparo nuestro trabajo a la fabricación del queso. Aquí. Abrió una puerta que daba a la siguiente sección de la planta, una enorme habitación de luz tenue en la cual brazos metálicos parecidos a patas de arañas, sostenían protegidas lámparas ultravioletas. Fortalecemos el contenido en proteínas de la mezcla. Con sustancias absolutamente naturales, levaduras, y hongos con un valor nutritivo muy alto. Si todo va bien transformamos casi el 8% de la mandioca en proteínas, pero incluso un 6%, nuestro rendimiento medio, es un gran logro. Avanzando mientras hablaba, se dirigieron a otra sección donde el producto terminado era colgado en enormes madejas en parrillas de secado, como la lana, y luego cortado en trozos de la longitud de un dedo. ¿Y quieres saber otra cosa extraordinaria? La mandioca es una planta tropical, por supuesto. Pero crece mejor aquí que bajo sus llamadas condiciones naturales. ¿Y sabes por qué? Hong negó con la cabeza. Porque extraemos buena parte de nuestra agua de la nieve fundida. Esa contiene mucho menos hidrógeno pesado. Deuterio. Un gran número de plantas simplemente no consiguen adaptarse a ellas. Y luego la sala de empaquetado, donde hombres y mujeres con mascarillas y monos metían cantidades rigurosamente medidas en cajas de cartón forradas con polietileno, luego cargaban las cajas en zumbantes carretillas elevadoras. Algunos de ellos saludaron con un gesto al señor Bamberley al verle. Sonrió casi de oreja a oreja al devolverles el saludo. Oh, Dios. El mío, eso es. Si existe. No el de Bamberley del tipo paternal y bondadoso, que es seguramente alto y agraciado y de piel blanca detrás de su larga barba gris. Quiero decir, este hombre paga los trajes que llevo, la universidad en la que estudio, el coche que conduzco. Aunque sea tan solo un caracol eléctrico. De modo que debería quererle. Si uno no puede querer a la gente que es cariñoso y amable con uno. Y él lo hace tan difícil. Siempre este sentimiento, precisamente cuando crees que ya lo has conseguido, de que hay algo que no marcha. Como el que siempre entregue donativos a la fundación de la comunidad de la tierra, y envíe esa comida barata al auxilio mundial, y de todos los ocho hijos adoptivos no haya ninguno que sea un vietnamite impedido. Hueco. Esa es la palabra. Hueco. Pero es inútil iniciar discusiones y disputas. Otra pregunta. ¿Dónde son enviadas estas cajas, que están llenando ahora? A nos li, creo dijo el señor Bamberley. El programa de ayuda de postguerra, ya sabes. Pero lo comprobaré. Le gritó algo a una mujer negra que estaba rotulando direcciones en cajas vacías. Inclinó las que acababa de terminar de modo que él pudiera leerla desde la galería. No a África. El señor Bamberley sonó sorprendido. Entonces alguien debe haber estado haciendo horas extra. Averiguaré quién fue para felicitarle. Ya han iniciado el nuevo contrato con auxilio mundial. ¿Para dónde es eso? Oh, ¿para algún poblado en escrituras? Donde la recolección de café resultó destruida. El espacio para esta inserción es donado por los editores como un servicio a la comunidad. Donde un niño llora. O está demasiado débil para llorar. Donde una mujer se lamenta. Por alguien que no volverá a llorar. Donde la enfermedad y el hambre, y el espectro de la guerra, han puesto demasiado a prueba la resistencia de los seres humanos. Nosotros aportamos ayuda. Pero no podemos hacerlo sin su colaboración. Piensen en nosotros ahora. Recuérdenos en su testamento. Sean generosos con la mayor organización de ayuda del mundo. Auxilio mundial. Asterisco. Asterisco todos los donativos son deducibles al 100% de sus impuestos. De casa en casa. Grabados en oro en paneles de un metro cuadrado de piel verde. Imitación, por supuesto, los signos del zodíaco les dominaban desde las paredes del comedor de ejecutivos. El aire estaba lleno con el charloteo de las voces, y el tintinear de los cubitos de hielo en los vasos. Aguardando a ser atacada cuando el presidente de la compañía se les uniera, había prometido estar a la una en punto, había una mesa cargada con los más costosos alimentos, huevos duros, con sus cáscaras intactas para que pudieran verse que eran rubios, de granja, ricos en caroteno, lechugas, cuyas hojas exteriores llevaban las huellas de las babosas, manzanas y peras, exhibiendo las picaduras de los gusanos como cicatrices ganadas en duelo, en este caso presumiblemente auténticas pese a que era bien sabido que algunos productores de frutas las falsificaban con alambres al rojo en zonas donde los insectos habían desaparecido. Jamones enteros, muy estilizados, orgullosos de su inmunidad a los antibióticos y al sulfato de cobre, huesudos pollos, pan rugoso como arenisca, oscuro como el lodo, y salpicado con granos de trigo. Hum. Parece como si alguien hubiera desvalijado la tienda local de los Puritan. Dijo una voz al oído de Chalmers, y este se sintió complacido. Iba de casa en casa, deteniéndose tres minutos exactos en cada una de ellas. Virgo, no había mujeres presentes, excepto Feliz, con la que tenía una aventura en estos momentos, y las dos chicas que servían en el bar. En persecución de su imagen progresista, Angel City había intentado nombrar directoras de zona, pero de las dos primeras una se había casado y había renunciado y la otra había sufrido una crisis nerviosa. Ocasionalmente, se había preguntado si Feliz se acostaba con él con la esperanza de trepar hasta allí en el poste tótem de la corporación. La política a este respecto, sin embargo, había sido revisada. ¿Libra? Yo me lanzaría de cabeza a la recuperación de chatarra y a la construcción de plantas de recuperación de aguas fecales. Son las industrias con futuro de los 80. Verán sus inversiones dobladas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Escorpio? ¿Ratas? No, tenemos un terrier y un gato macho, y los mantenemos hambrientos. Pero las hormigas. He gastado 2.000 dólares aislando la cocina, y siguen entrando. Así que hemos tenido que volver a... esto. Los viejos métodos de confianza. Por cierto, si necesita algo de eso, tengo una buena fuente de aprovisionamiento, muy discreta. Sagitario. Sí, en nuestra rama hemos establecido un modus vivendi con el sindicato. Su interés por los puritan, por supuesto. Muy fuertes en torno a nuestra base. Cualquiera que intente ponernos trabas en los pies recibe inmediatamente una respuesta adecuada. Nadie en Capricornio. ¿Acuario? Hielo no, gracias. Ey. He dicho hielo no. ¿No entiende el inglés de la calle? Órdenes del doctor. Nada que no sea agua mineral embotellada. Pierdo más horas de trabajo por culpa de los trastornos digestivos. ¿Piscis? ¿Por qué no exigir en toda propuesta de póliza debida la instalación de un depurador de agua homologado en casa del asegurado, del mismo modo que insistimos en un precipitador homologado en su coche? He sondeado a un par de grandes firmas, y se han mostrado muy interesadas en cooperar. Nadie en Aries. Tauro. Si queremos introducirnos entre los criadores debemos conseguir una sólida documentación sobre la incidencia natural de nacimientos deformes en los animales domésticos. Conseguí que limitara su reclamación al reembolso de los gastos del semental, pero incluso sólo eso representa 5 mil dólares, y él insistió en que el valor de su yegua, que murió de parto era el doble. Tuve que insistir mucho en los costes de cualquier litigio antes de que aceptara el trato. Géminis. Últimamente he tenido un aluvión de demandas por los seguros contra los fetos inviables. No puedo dejar de preguntarme si no habrá algo tras todo ese pánico. Quizá una fuga de algún laboratorio de investigación. Nadie en cáncer. Naturalmente. Leo. Sí, la razón de mi retraso. Ese loco de negro. Charmers chasqueó la lengua con simpatía tras oír a Philip, y cambió instantáneamente a un tema menos deprimente. A propósito. Tania y yo iremos a Colorado de vacaciones. A practicar un poco el esquí. Ajá. ¿A qué estación irán? ¿A Aspen? Oh. Aspen está llena de gente que ha leído sobre él en Playboy. No, no lejos de usted. Turgill. No. Bien, llámenos cuando vaya. ¿Podrá pararse en casa y comer con nosotros? Sudando ligeramente debido a la observación acerca de Playboy. La conclusión de la meticulosamente programada peregrinación de Charmers lo llevó al alcance de Gray a la una menos cinco. El hombre de Denver, dijo Gray. Philip Mason. ¿Qué le pasa? Anticipando lo que iba a venir, y aliviado al sentirse capaz de ofrecer una respuesta impenetrablemente defensiva. ¿Charmers sentía interés hacia ese hombre? La comisión de personal había dividido sus opiniones, tres votos contra dos, y su propio voto había sido a favor. Hay algo raro. O bien no es el mismo hoy. No es el mismo. Vio a un hombre matarse delante de sus ojos esta mañana. Y le contó la historia. Gray meditó un poco. Incómodo, Charmers aguardó. Era inquietante observar a aquel hombre pensar. Hacía que el mundo pareciera llenarse con el sonido de ruedas girando. Alguien deberá mantener un ojo sobre él, dijo finalmente Gray. Pero es uno de nuestros mejores hombres. Charmers se sintió personalmente ultrajado. Casi ha doblado el volumen de negocio de la oficina de Denver. Fue de los primeros en captar la importancia de las nuevas instalaciones de Toyer Hill, y nos puso en primera línea, de modo que actualmente cubrimos las tres cuartas partes del lugar. Además, su idea de enviar formularios de propuesta de seguros de accidentes a corto plazo junto con las confirmaciones de reserva de los hoteles nos está dando unos beneficios muy grandes. No estoy hablando de eso, dijo Gray. Lo que querría saber es por qué ha venido conduciendo su propio coche hasta Los Ángeles esta mañana. Hay un largo viaje desde Denver. Esperaba que viniera por avión. La puerta se abrió para dejar paso al presidente de la compañía, y Gray se adelantó para saludarle. Frunciendo el ceño a sus espaldas, Charmers se preguntó, no por primera vez, si alguna vez se atrevería a llamarle, Mickey, diminutivo de, Mycroft, como el hermano mayor de Sherlock Holmes. Había tan solo un pequeño núcleo en lo más alto de la jerarquía, que utilizaba ese nombre en su cara. La moral del siglo XX. Última ofensiva heroica de unos grandes almacenes cuyos clientes, habían abandonado el centro de la ciudad, seis Santa Claus avanzaban calle abajo. Jojojo. Sonido de cascabeles. Las aceras junto a las que pasaban estaban repletas. La mayoría de los curiosos eran negros, y muchos eran niños cuyos ojos reflejaban sueños imposibles. El corazón de la ciudad se estaba muriendo antes que su esqueleto, y allí estaban los pobres, atrapados en sus trajes ajados y en sus apartamentos llenos de ratas. Si deseaban escapar, no tenían más remedio que robar un coche, ya que los nuevos sistemas de escape no contaminantes obligatorios eran muy caros. La última vez que Peha había venido aquí había sido para cubrir un artículo sobre un floreciente negocio de falsificación de filtros, fabricados artesanalmente por un mecánico emprendedor a partir de hojas de chapa. Pese al reducido número de coches, el aire día. Se había quitado su mascarilla, no deseando hacerse notar. Al menos no más que por el hecho de ser blanca. En este distrito la gente no las llevaba. Parecían estar inmunizados contra el aire fétido. Los pechos de los niños eran aplastados, como si quisieran desanimar las inspiraciones profundas. Miró a los Santa Claus. Tras aquellas barbas que habían sido blancas, y que ahora se habían llenado de mugre con su excursión al exterior, no podía distinguir sus rasgos. Observó, de todos modos, que el segundo hombre de la fila estaba tan solo moviendo los labios, sin gritar su jojojo. Sus ojos casi se le salían de las órbitas con el esfuerzo de reprimir su tos. Lo cual quedaría completamente fuera de lugar en San Nicolás. Rompieron la hilera para distribuir folletos, la mayoría de los cuales eran inmediatamente tirados, y se dispersaron en una oscura callejuela donde unos carteles anunciaban que solo el personal autorizado podía entrar. Uno de los seis, tal como le habían asegurado, era Austin Train. La idea parecía loca en su superficie. Más abajo, quizá no fuera totalmente absurda. No había visto a Austin desde que se había recuperado de su depresión, pero cuando se desvaneció de la escena pública, había sido con la promesa de que iba a vivir como vivían los pobres, incluso si eso significaba correr los mismos riesgos que ellos corrían. Esta decisión había ocasionado que algunos católicos exaltados mencionaran abiertamente por televisión la posibilidad de que la iglesia reconociera una nueva categoría de santos seculares. Ella había visto uno de tales programas con Decimus y Sina, y los tres se habían echado a reír a carcajadas. Pero si este era el camino que había elegido Austin, era diferente del de Decimus. Sus principios, en el vatio de Colorado, iban orientados al tercer mundo. Su comunidad producía su propia comida, o intentaba hacerlo. Las cosechas tenían una desagradable tendencia a malograrse a causa de los defoliantes arrastrados por el viento, o los contaminantes industriales en la lluvia, y tejían sus propias ropas, mientras que la artesanía y los trabajos manuales constituían su principal fuente de ingresos. La idea subyacente era dramatizar la situación en que se hallaba la mayoría de la humanidad. A menudo, antes de una comida, había pequeñas homilías, cada uno de vosotros recibe en esta mesa casi el doble de lo que cualquiera en un poblado de las montañas bolivianas recibe en un día. Y a veces había extraños y poco excitantes platos, glutinosas salsas africanas de quimbombo finamente picado, insípidos pasteles de semillas anónimas, muestras de productos de ayudas alimentarias que algunos simpatizantes habían comprado y habían enviado al vatio. Esto es lo que les estamos enviando como ayuda, decía Decimus. Ni bistecs ni pollo ni gordas patatas de Hidao. Esto está hecho de. Y podía ser algas, o levadura, o recortes de hierba, o en una ocasión, increíblemente, desechos de serrería. Ved si os gusta, y pensad en aquellos que deben darnos las gracias por esta mierda. Pero eso había sido hacía mucho tiempo. En la parte de atrás de la tienda encontró un aparcamiento semivacío. Había una puerta señalada solo empleados. La encontró cerrada por dentro. Cerca, sin embargo, había una ventana de cristal armado. Solo podía ver imágenes confusas si se acercaba a los cristales. En el interior, unas formas rojas se transformaban en blancas a medida que los Santa Claus se quitaban sus trajes y rellenos. Escuchó, esperando distinguir la voz de Austin. ¿Estás en baja forma? Eh, compañero. Oh, dejadle. Bien, siempre que no me tosas a la cara, tengo chicos en casa y las facturas del doctor, que no paran de llegar. ¿No estamos todos así? Y cosas parecidas. Algunos de ellos desaparecieron tras una puerta al fondo de la habitación, y ruido de agua corriendo indicó que se estaban lavando. Un hombre vestido de oscuro apareció y gritó. Ya basta con esa agua. Hay restricciones. Al infierno las restricciones. Sombría, ronca, la voz parecía proceder del hombre, que no había sido capaz de gritar. Pesadamente, añadió. Está caliente. Mierda, por supuesto que no. Le respondió alguien. Apenas tibia. En ese caso deme en mi paga y me voy. El doc me advirtió que no me enfriara. Así que no voy a malgastar su preciosa agua. De acuerdo. No me eche a mí la culpa con un suspiro. Yo no hago las reglas aquí. En la oscuridad ninguno de los hombres se dio cuenta de la presencia de Peck mientras se dirigían a sus coches. Cinco de ellos entraron en tres vehículos. El último trazó un rastro de humo cruzando el aparcamiento. Suficiente para hacerse arrestar. El sexto hombre no fue a buscar ningún coche. Austin. Dijo Peck en voz baja. Él no retuvo el paso, ni siquiera miró a su alrededor. La periodista. Dijo. Finalmente ha decidido echarme a los lobos. ¿Qué? Se puso a su altura, acompasando su paso al de él, que andaba zancadas demasiado largas para un hombre de su estatura, un metro sesenta y cinco aproximadamente. Poner los músculos a hacer penitencia era algo natural cuando Austin Train estaba por ahí. ¿Quiere decir que no está aquí profesionalmente? Su tono estaba teñido de sarcasmo. Ella eludió la pregunta, señalando a su derecha más allá del aparcamiento. Le iba a ser difícil oírse a sí misma darle la noticia que le traía. Mi coche está ahí. ¿Puedo llevarle? Es un Hailey. Ah. ¿Se mantienen los preceptos? Eh. El vapor es más limpio que la gasolina. No, gracias. Acostumbró a andar. ¿Acaso lo ha olvidado? Ella lo sujetó por la mano y le hizo dar media vuelta para mirarla. Observándole, descubrió pocos cambios a la débil luz, excepto que se había afeitado la barba que llevara durante su periodo de notoriedad. Los pómulos altos eran los mismos, las cejas curiosamente arqueadas, casi semicirculares, los labios finos y agrios. Pensó que quizás sus finos cabellos marrones clareaban un poco más y habían retrocedido algo. Habían sido casi tres años. Su boca parodió una sonrisa, una curvatura de unos pocos grados en una de las comisuras. Bruscamente furiosa, decidida a borrar de golpe a su suficiencia, Pegas talló. He venido a decirle que Decimus está muerto. Y él dijo. Sí. Ya lo sé. Todas aquellas horas de búsqueda, sin comida ni descanso, consciente de que cada momento incrementaba las posibilidades de perder su empleo. Para nada. Pegdijo débilmente. Pero si ha ocurrido esta mañana. Lo siento. Su expresión burlona se dulcificó. ¿Usted le quería? ¿Verdad? De acuerdo, vamos a su coche. Mecánicamente, ella echó a andar. Ahora, para variar, era él quien se compasaba el paso de ella, aunque eso fuera claramente frustrante para su enérgico carácter. No dijeron nada más hasta que llegaron al lugar donde ella había dejado el pequeño Jailu bajo la dura radiación de una farola con luz de vapor de mercurio. Me pregunto si le quería realmente dijo ella de pronto. Usted es la persona que pensó que ella no debía saberlo. ¿Verdad? Pero le quería. Venir en busca mía es la prueba de ello. ¿No tiene que haber sido fácil? No, no lo ha sido. El dedo cuya uña se había arrancado aún le dolía. Tuvo problemas para meter la llave en la cerradura. Es divertido, dijo Austin, mirando al coche. ¿Qué es divertido? La gente pensando que el vapor es más limpio. Mi abuela vivía en una casa pegada a la vía ferrea. No podía tender la ropa a causa del hollín. Yo crecí pensando que el vapor era algo sucio. Es la hora del sermón. Resta yo Peck, consiguiendo abrir la puerta del pasajero. Y además se llama usted train. Un chiste viejo, dijo él, entrando en el coche. La palabra tren puede significar muchas cosas. Y no todas agradables. ¿Un tren de bombas, por ejemplo? Sí, lo sé. Lo siento. La próxima vez intentaré conseguir uno de esos coches a gas freón. Oh, mierda. Estoy desvariando. ¿Le importa? ¿Le importa si fumo un cigarrillo? No. ¿Quiere decir sí? Quiero decir no. Necesita usted un tranquilizante, y el tabaco no figura entre los más peligrosos. Se giró a medias en el angosto asiento. Peck, se ha tomado usted muchas molestias. Se lo agradezco. Entonces ¿por qué me ha recibido como si yo estuviera infestada? Rebuscó en su bolso. Además, ¿cómo lo supo? Teníamos una cita esta mañana. Cuando no se presentó hice algunas averiguaciones. Mierda, debí haberlo imaginado. Pero no venía solamente a verme a mí. Tenía una hermana trabajando en Los Ángeles, ya sabe, y había algún problema familiar que deseaba dejar arreglado. No, no lo sabía. Él nunca me dijo que tuviera una hermana. Con un irritado golpe en el interruptor de las luces del tablero de mandos. Estaban peleados. Hacía años que no se veían. Peck, lo siento realmente. Es. Bueno, es la naturaleza de su trabajo lo que hace que reaccione mal ante usted. Vivía la luz de los focos durante mucho tiempo, ya sabe, y simplemente no pude seguir soportándolo una vez comprendí lo que estaban haciendo conmigo, utilizándome para probar que se preocupaban por el mundo, cuando de hecho les importaba un comino. Después de mí el diluvio. Así que generé mi pantalla de humo y desaparecí. Pero si las cosas siguen de la forma en que se presentan últimamente. Abrió las manos. Aquellas manos eran lo primero, que había sugerido a Peck que podía aprender a quererle. Complicado como era, porque eran proporcionalmente mucho más grandes que su cuerpo, el tipo de manos que la naturaleza debería reservar para un escultor o un pianista, y pese a sus nudosos nudillos eran en cierto modo hermosas. Bien, si una periodista sabe cómo encontrarme, cualquier otro puede hacerlo también, y finalmente ese cualquier otro pueden ser los polis. ¿Tiene realmente miedo a ser arrestado? ¿Cree que no tengo razones para ello? ¿Sabe lo que ha ocurrido esta mañana mismo en Wilshire? Sí, pero usted no organiza sus manifestaciones. El encendedor del coche chasqueo. Su mano temblaba demasiado, le costó guiarlo hasta su cigarrillo. Cierto. Pero yo escribí su Biblia y su credo, y si me hicieran jurar no podría negar que fui sincero hasta su última palabra. Nunca lo he dudado, murmuró ella, dejando escapar una remolineante bocanada de humo gris. El sabor, sin embargo, no fue calmante sino irritante, porque había permanecido fuera en aquella esquina durante más de media hora sin su mascarilla filtro. Tras una segunda desagradable inspiración, aplastó el cigarrillo. ¿Qué edad tiene usted ahora, Austin? ¿Qué? Le he preguntado qué edad tiene. Yo tengo 28, y no lo oculto. El presidente de los Estados Unidos tiene 66. El decano de la Corte Suprema tiene 62. Mi director tiene 51. Decimus cumplió los 30 el septiembre pasado. ¿Y está muerto? Sí. Cristo. ¿Qué pérdida? Pec miló de forma ausente a través del parabrisas. Acercándose con gruñidos y resoplidos podía verse a uno de aquellos enormes camiones grúa de 8 toneladas utilizados para retirar los automóviles con filtros ilegales. Este había atrapado presas exóticas, un Fiat y un Carman ya estaban pegados al extremo de su magneto. Casi 40 murmuró Austin. Aries. No. Sí, siempre que lo pregunte como broma. ¿Qué diablos quiere decir con esto? Bien, puedo decir cualquier cosa. Hay más de 200 yoes, ya sabe. Una broma. Estuvo a punto de abocetearle, girada en su asiento. Infiernos. ¿No lo entiende? Decimus está horrible y asquerosamente muerto. ¿Quiere decir que nadie vio llegar eso en su horóscopo? Oh, es usted inhumano. ¿Por qué infiernos no se larga? ¿Usted odia los coches? ¿Y una fracción de segundo más tarde? No, no quería decir esto. Quédese. Él no se había movido. Otra pausa. ¿Tiene alguna idea de quién lo hizo? Dijo finalmente. ¿Está segura de que... esto... lo hizo alguien? ¿Tiene que haber sido así? ¿Usted no lo cree? Seguramente sí. Austin frunció el ceño de modo que sus arqueadas cejas casi se unieron, sin mirarla a ella, pero desde su lado Peck pudo ver que formaban como la imagen de una gaviota en el rostro de un niño. ¿Cuánto tiempo hacía que no había ya niños que supieran lo que era una gaviota? Bien, puedo imaginar a un montón de gente feliz de que él ya no esté aquí. ¿Ha comprobado usted con la policía? Iba a hacerlo cuando decidí acudir primero a usted. Pensé que era usted quien debía darle la noticia a Sina. Ya está hecho. O mejor dicho, llamé al vatio y me aseguré de que se enterara a través de alguien a quien conoce. Esos pobres chicos. ¿Están mejor que muchos otros? Le recordó Austin. Lo cual era cierto, ya que uno de los dogmas de los trainitas era no engendrar niños propios mientras hubiera huérfanos que adoptar. Supongo que sí. Peck pasó una cansada mano por su rostro. Debí haberme dado cuenta de que perdería mi tiempo. Ahora no sé si la noticia ha llegado a la prensa, o a la televisión, o a algún otro lado. Finalmente puso el coche en marcha y lo apartó de la cera. ¿A dónde? Preguntó. Recto unas diez manzanas. Preocupada por perder su empleo, Peck. Más bien pensando por qué no lo abandono ahora mismo. Él dudó. Quizás sea una buena idea conservarlo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere usted en los medios a alguien que esté de su lado? No me diga eso. Gracias a Prex y casi todo el mundo lo está. Excepto los propietarios. No estaba pensando en eso. Más bien en que usted podría proporcionarme. Bien, la advertencia ocasional. ¿Tiene usted miedo? ¿Verdad? Se detuvo ante un semáforo en rojo. De acuerdo, si puedo. ¿Y si no he perdido el puesto? ¿Quién va a ocupar el puesto de décimus? No lo sé. No estoy al cargo de nada. Lo siento. Es tan fácil caer en la presunción de que si lo está, con toda esa gente diciendo, trainita, todo el tiempo. Tengo que esforzarme y recordar que debo decir, comensalista, pero todo el mundo lo acorta a, comi, y esa es generalmente una forma rápida de iniciar un altercado. ¿Acaso le preocupa ver su propio nombre tomado en vano? ¿Y de qué infiernos cree usted que tengo miedo? Lanzó una corta y dura risa. Me da escalofríos en la espalda. Obviamente no a causa de los vatios. ¿A causa de las manifestaciones, como la de esta mañana? ¿Esas? No, irritan a la gente, pero no hacen realmente daño. Crean mucha publicidad, y proporcionan algo en qué pensar a los bastardos, que están saqueando el planeta en su provecho. Y permiten también a los manifestantes sentir que están haciendo algo constructivo. No, lo que tengo en mente es más bien eso, supongamos que alguien decide que toda una ciudad está cometiendo una ofensa a la biosfera, y tira de la anilla de una bomba nuclear. ¿Lo dice usted en serio? ¿Sería una locura? ¿La moral del siglo XX? ¿No es acaso que todos estamos locos? Austin suspiró. Peor aún, si eso ocurriera, cualquier prueba de la locura del tipo que lo hizo. O de los tipos, la colectividad se está haciendo más popular cada vez. ¿Se ha dado cuenta? La prueba, en cualquier caso, ardería con él. Junto con todo lo demás en kilómetros a la redonda. Ella no supo qué decir ante aquello. Dos manzanas más adelante, él palmeó su brazo. ¿Aquí? ¿Qué? Peck miró a su alrededor. Era una zona desolada, derribada parcialmente para reconstrucción, y lo poco que aún quedaba en pie presentaba una especie de semivida vampírica. Unos pocos negros jóvenes se pasaban un furtivo cigarrillo de marihuana en la entrada de unos almacenes en ruinas. No se veía a nadie más. Oh, no se preocupe por mí dijo Austin. Se lo dije, hay más de 200 yoes. Sí. No lo entendí antes. La gente tiende a no entenderlo. Pero es literal. Puede leer montones de referencias en la prensa underground. Hay al menos ese número de personas, que han decidido llamarse a sí mismas Austin Train desde que yo desaparecí. La mitad en California, el resto esparcidos por todo el país. No sé si quererles su odiarles. Pero imagino que evitan que el aire en torno mío se ponga demasiado caliente. Gafas de sol. De acuerdo, gafas de sol. Pero no debería hacer observaciones como esa, Peck. Son una referencia cronológica. ¿Cuándo vio por última vez a alguien llevando gafas de sol? Fue a salir del coche. Peck lo retuvo del brazo. ¿Cómo se hace llamar ahora? Nadie me lo dijo. Con un pie fuera, Austin se echó a reír. No le dijeron que debía pedir por Fred Smith. Bien, gracias por el trayecto. Y no se preocupe. ¿Por qué? Si algo va mal, puede usted confiar en Sina. Ya lo sabe. No. Siempre hallará refugio en el vatio. Mala mezcla. Algunos tipos de medicamentos principalmente tranquilizantes, no deben ser consumidos por alguien que haya comido recientemente queso o chocolate. Ayuda. De pronto se sintió como en un mundo distinto. Hubo un final a la interminable sucesión de redondos ojos esperanzados orlados de blanco en mitad de rostros negros, de tendidos potes y latas vacías y ávidos platos y pálidas palmas de aquellos que eran demasiado apáticos incluso para ir a buscar una concha vacía a modo de recipiente, porque todo lo que habían poseído en un tiempo les había sido arrebatado y no podían creer que valía la pena invertir una preciosa energía en adquirir nada más. Y aún quedaba un buen montón, al menos un kilo, en la caja de cartón de la que había estado distribuyendo, y más cajas estaban apiladas tras ella contra la pared, y más aún, increíblemente muchas más que estaban siendo descargadas por la rampa que brotaba de la imponente silueta del antiguo VC-10 que de algún modo había conseguido posarse en la improvisada pista de aterrizaje. Incrédula, Lucy Rama que echó hacia atrás una mecha de cabello rubio que caía sobre sus ojos, y se giró para examinar un segmento de la sustancia peculiar que había estado distribuyendo a la luz de la llameante lámpara de acetileno colgada de un poste al extremo de la mesa montada sobre caballetes. Tenía un nombre. Un nombre comercial, sin duda convenientemente registrado. Nutripon Bumberley. El trozo que había cogido tenía aproximadamente la longitud de su dedo meñique, un color cremoso, y la consistencia del queso cheddar ya hecho. De acuerdo con las instrucciones de las cajas, lo mejor era hervirlo, ya que esto hacía el almidón más digerible, o triturarlo con agua para hacer una pasta, y luego freírla en pastelillos pequeños o hornearla sobre una parrilla de hierro. Eso, pensó, era para luego, la elaboración, la fase culinaria. Lo que contaba ahora era que podía ser consumido tal cual, y por primera vez desde su llegada allí, hacía cuatro mortales meses, no necesitaba sentirse culpable por gozar de una equilibrada comida en sus habitaciones por la noche, porque todos aquellos a quienes había podido encontrar habían recibido lo suficiente como para llenar sus estómagos. Los había visto acercarse a la mesa uno por uno y mirar con ojos muy abiertos las enormes cantidades que se les distribuían, ex soldados que habían perdido un brazo o una pierna. Hombres viejos con cataratas velando sus ojos. Madres con niños pequeños que luchaban por hacer abrir las bocas a sus hijos para meterles la comida, ya que estaban hambrientos hasta tal punto que habían olvidado incluso como llorar. Y uno en particular, ahí frente a mí, cuando su madre intentó despertarlo y darle de comer. Oh, Dios. No, no puede haber un Dios. Al menos no uno en el que yo desee creer. No puedo aceptar a un Dios que permite a una madre descubrir que su hijo está muerto en su cadera. Cuando tiene en sus manos la comida que hubiera podido salvarlo. La oscuridad, del cielo, de la tierra, de las pieles humanas, se cerró en torno a ella para edificar en su cabeza una cámara de torturas tan grande como África. Una mano protectora sujetó su brazo cuando se sentía a punto de desfallecer, y una voz tranquila le habló en buen inglés. Me temo que ha estado usted esforzándose demasiado, señorita Ramac. Parpadeó. Era el encantador mayor, Hipólito Bou, que había sido educado en la Sorbona, y se suponía que no era mayor que sus propios 24 años. Era extremadamente apuesto, si una prescindía de las cicatrices tribales que marcaban sus mejillas, y siempre había parecido mantener una visión desprendida de la guerra. Lo cual era mucho más de lo que podía decirse del general Caica. Pero ella no estaba aquí para tomar partido o criticar. Estaba aquí para recoger los pedazos e intentar unirlos. Y aunque había habido momentos en los cuales había parecido que la tarea era imposible, hoy todo el mundo tenía que comer, que daba comida para mañana, y habían prometido otro cargamento para inmediatamente después del año nuevo. Un mundo distinto. Venga a mi oficina a tomar algo, dijo el mayor. No era una pregunta. Luego la conduciré de vuelta a su alojamiento en mi hip. No es necesario que. Pero él apartó sus palabras con un gesto, tomando de nuevo su brazo, esta vez con un toque de galantería. Oh, podemos hacer tampoco por alguien que nos ha traído un regalo de Navidad tan hermoso. Por aquí, por favor. La oficina, una simple choza de tablas y barro, había sido uno de los muchos cuarteles generales del mando regional de los invasores. Las luchas habían continuado en Nosri una semana después del armisticio oficial. Cruzando una de las paredes se veía una hilera de agujeros dejados por una salva de ametralladora calibre .50. En la pared opuesta, la correspondiente línea de marcas tenía dos lagunas allá donde las balas habían sido detenidas por un obstáculo antes de atravesar la minúscula habitación. Luz intentó no mirar en aquella dirección, porque imaginaba cuáles habían sido los obstáculos. Hacía un calor terrible, pese a lo avanzado del atardecer. El aire estaba saturado de humedad. Había pensado en irse mi desnuda como las chicas locales, y casi había llegado a ello. Su uniforme de enfermera había desaparecido a los pocos días de su llegada. Sus limpios delantales blancos habían sido rasgados para hacer con ellos vendajes de emergencia, luego sus tocas, sus capas, e incluso las perneras de sus pantalones un día desesperado. Desde hacía semanas llevaba lo que quedaba de todo ello, harapos colgando hasta sus rodillas, y blusas a las que les faltaban tantos botones, que tenía que anudárselas a la cintura. Al menos, de todos modos, sus cosas eran lavadas regularmente por la muchacha Maua, una especie de ayuda de campo, que no era nativa de allí, que actuaba como su criada personal. Como fuera que nunca había tenido sirvientes en su vida, al principio se había revelado ante la idea de tener una, y seguía sin aceptar completamente la idea. Sin embargo, otros miembros del grupo de las Naciones Unidas le habían hecho observar que la chica no tenía ningún otro talento, y que ocupándose de las tareas de rutina dejaría a Lucy libre para hacer el máximo uso de su propio entrenamiento. Y todo aquello porque un mar, que ella nunca había visto se había muerto. En una de las dos mesas con caballetes que, aparte las sillas, constituían el único mobiliario de la oficina, un sargento alto y delgado estaba añadiendole cifras a un formulario impreso. El mayor Oboú le ladró una orden, y de una maltratada caja de municiones verde oliva sacó una botella de buen coñac francés y un vasito de hojalata. Echándole a Lucy dos dedos de licor en el vaso, el mayor alzó la botella hacia sus gruesos labios. A su salud. Dijo. Y siéntese. Obedeció. ¿El licor era demasiado fuerte para ella? Tras dar medio sorbo colocó el vaso sobre sus rodillas, y lo sujetó con ambas manos para parar el temblor ocasionado por la fatiga. Hubiera deseado pedir un poco de agua para rebajarlo, pero decidió que no sería correcto meter al sargento en tales problemas. El agua potable era algo difícil de encontrar en Nosri. La de lluvia, recogida en cubos y bidones, era segura si se le añadía una pastilla purificadora, pero los ríos estaban contaminados con los defoliantes de la campaña del pasado verano, y los invasores habían llenado la mayoría de los pozos con carroñas a su retirada. Esto debería, si me permite la observación, poner un poco de color en sus mejillas, animó el mayor obou. Ella forzó una sonrisa como respuesta, y se preguntó una vez más cómo debía considerar a aquel apuesto hombre de color que se tomaba tanto trabajo en salpicar su inglés con otros idiomas aprendidos en los libros, viniera a cuento o no. Sentía sus ojos cansados por el calor y el polvo del día, así que los cerró. Pero aquello no ayudó en nada. Tras los párpados vio las escenas que había encontrado allá donde había ido en aquella ciudad antes floreciente, un cruce donde un mortero había estallado directamente encima de un autobús, dejando un cráter sembrado de metal retorcido. Vigas calcinadas colgando sobre las cenizas de lo que habían sido muebles y posiblemente personas, árboles arrancados de cuajo por el ala de un avión estrellado por un tirador en plena patrulla que había sospechado que llevaba armas, pese a que ella había visto por sí misma que contenía tan solo medicamentos. Se tocó la base de su pulgar izquierdo. Salvando lo que había podido de los restos del avión, se había cortado, y había tenido que aplicarse tres puntos de sutura en la herida. Un nervio había resultado seccionado, y había una zona de un poco más de medio centímetro en un lado donde nunca volvería a sentir nada. Al menos estaba vacunada contra el tétanos. En un rincón de la oficina, una radio de campaña empezó a decir bruscamente algo en la lengua local, de la cual Lucy no había aprendido más que unas pocas palabras. El mayor oboe respondió y se levantó. Termine su bebida, señorita Ramac. Dentro de una hora estará aquí un avión del gobierno, y debo estar preparado. Pero antes cumpliré mi promesa de llevarla a su casa. No es necesario que... Si lo es. Su rostro se volvió bruscamente grave. Sé que no tiene sentido echarle piedras a la puerta de nadie, y las causas de nuestra guerra eran muy complejas. Pero la gente de aquí ha comprendido una cosa, y es que fue debido a la avidez y a la negligencia de, perdóneme, personas como usted, que el Mediterráneo resultó envenenado, iniciando la cadena de acontecimientos, que condujo a nuestros vecinos del norte a invadirnos. Mientras el hambre los volvió apáticos, permanecieron en silencio. Pero ahora que han comido, cabe temer que recuerden lo que les enseñaron los agitadores. Sé que usted viene de Nueva Zelanda, muy lejos hacia otro lado, y con buenas intenciones. Pero un hombre hirviendo de rabia, porque ha perdido su hogar, su esposa, sus hijos, no se parará a preguntar de dónde viene usted si se la encuentra en la calle. Sí. Lucy asintió y, casi atragantándose, tragó de un golpe el resto de su bebida. Espléndido, dijo el mayor, recuperando instantáneamente su afabilidad habitual, y la condujo al exterior. Su jeep estaba aguardando cerca de la puerta. Hizo un gesto al conductor para que pasara atrás con el encargado de la ametralladora, y él mismo tomó el volante, con Lucy a su lado. Poniendo el motor en marcha con un rugido, cruzó los límites de la pista de aterrizaje a más de 60, y avanzaron botando con todas las luces encendidas por la carretera llena de baches. Ah, un día, señorita Ramaje, dijo a gritos, cuando hayamos reconstruido el país, espero tener la suerte de volver a verla en circunstancias más normales. Hoy he sabido que pueden pedirse nuevamente permisos. Si desea usted ver. Esto. Aspectos más interesantes de mi tierra natal, me encantaría enseñárselos. No me gustaría que se fuera con la impresión de que nuestro país es un lugar en el que durante todo el tiempo nos matamos los unos a los otros. Lucy se dio cuenta, con retraso porque aquel era el tipo de cosa que le parecía pertenecer a otro universo, que el hombre le estaba haciendo una proposición. Por un momento se sintió desconcertada. En su país una simplemente no entraba nunca en contacto social con la gente de color, y mucho menos aún con los maoríes. Luego se sintió irritada contra su propia reacción. Buscó una forma educada de formular su respuesta, pero antes de conseguirlo, mientras cruzaban lo que había sido la calle principal de Nosri y era ahora una avenida en ruinas, él frenó bruscamente. Oh, alguien más se ha dado cuenta de que lo que hemos recibido era un regalo de navidad. A un lado de la calle, había sido erigida una parodia de árbol de navidad. Ramas que debieron necesitar horas para encontrar por qué los terrenos cercanos habían sido esterilizados con herbicidas, atadas a un poste vertical y adornadas con tres velas encendidas. En un trozo de tela blanca, probablemente un vendaje, alguien había escrito, Biflapeyo y Enoel. ¿Es usted cristiana, señorita Ramac? Lucy se sentía demasiado cansada para discutir sus dudas teológicas. Asintió. Yo también, por supuesto. Obou tomó una curva acelerando en dirección a las casas relativamente intactas que habían sido asignadas al equipo de ayuda internacional, a los observadores de la ONU, y a los altos funcionarios del gobierno que supervisaban las operaciones de limpieza. Sin embargo, ¿sabe? Me sentí sorprendido la primera vez que fue a Europa, al descubrir cuán poca gente iba a las iglesias. Aquí siempre fue para mí y para mi familia lo correcto, lo mejor. En provincias, en este lugar por ejemplo, era bien sabido que la gente, seguía construyendo ídolos, seguía creyendo en espíritus y fetiches. Pero podía dar por seguro, que la gente educada era o musulmana o cristiana. Creo sin embargo que las cosas van a ponerse difíciles ahora para los cristianos en nuestro país. Sabiendo que ha sido debido a la voracidad de los países cristianos que... ¡Oh, mire! ¡Mire los cambios que ha conseguido su trabajo en este triste lugar! Disminuyendo de nuevo la velocidad, señaló con el brazo a un grupo de 10 o 12 personas, incluidas un par de mujeres, que habían encendido una hoguera al aire libre ante lo que había sido anteriormente una hermosa casa, y estaban bailando en círculo, palmeando rítmicamente como acompañamiento musical. Todos iban descalzos. Lucy pensó que una de las mujeres debía estar ebria. Sus ropas de colores chillones habían caído de la parte superior de su cuerpo, y sus pesados pechos saltaban al ritmo de sus tambaleantes movimientos. ¡Oh, son buena gente! Dijo el mayor Obou. Simples quizá, pero buenos por naturaleza. Me siento tan feliz de que esta maldita guerra haya terminado. Y... con un rastro de atrevimiento. Feliz de que nos haya traído de fuera amigos como usted. Detuvo el hip. Habían llegado a la casa de ella, una de un grupo de casas edificadas originalmente por una de las compañías con sede en París que operaban allí para contratar mano de obra barata. Cuando habían sido construidas habían gozado de la intimidad de una densa vegetación. Ahora los árboles y matorrales habían desaparecido, víctimas de los defoliantes, y el suelo estaba removido por los impactos de los obuses. Cuando Lucy había llegado el lugar hería horriblemente a carroña, sobre todo humana. Seguía oliendo mal, pero ahora el hedor dominante era el de los tubos de escape de los camiones y aviones. El mayor le ayudó a bajar del hip con una formalidad pasada de moda. Estuvo a punto de echarse a reír ante el espectáculo que ella debía ofrecer, sucio y con las ropas rotas. El coñac se le había subido un poco la cabeza. ¿Recordará lo que le he propuesto? ¿Lo hará? Murmuró él, estrechando su mano. Luego la dejó marchar, saludó, y subió de nuevo al coche. La sirviente Mawa había preparado una comida pasable, judías en lata, huevos reconstituidos, fruta en lata. Mientras tanto Lucy cambió sus manchadas ropas por una bata de tejido de toalla, y se frotó el cuerpo con servilletas de papel impregnadas. El agua para lavarse era casi tan escasa como la potable. Empezaron a llegarle ruidos cuando los otros ocupantes de su hilera de casas fueron regresando, dos doctores, uno sueco y uno checo, un agrónomo mexicano, y funcionarios de las Naciones Unidas agregados a la comisión de refugiados eran sus más próximos vecinos. Más allá había algunas monjas italianas. Nunca se había habituado a verlas con blusa y pantalón pero llamando sus ridículos tocados sobre la cabeza. ¿Para qué? Para desanimar la atención de los hombres. Lo cual le recordó, mientras picoteaba su comida, la invitación de Obou. No se sentía inclinada a aceptar. ¿Por qué no? Porque era negro. Creía que no. Esperaba que no. ¿Por qué en este momento no podía pensar en nada como aquello con la debida atención? Muy probablemente. El mayor, después de todo, era una persona agradable, bien educada, obviamente inteligente puesto que hablaba francés o inglés casi tan bien como su lengua materna. Materna. Su estómago se revolvió de pronto. Era la peor cosa en que podía pensar mientras comía. Echó a correr ciegamente hacia la letrina en la parte de atrás de la casa, y allí se sentía y desperdició la comida que se había obligado a engullir. Quizá, pensó mientras vomitaba de rodillas, no han sido los recuerdos los que me han dado náuseas, sino el coñac. Pero aquello no representaba ninguna diferencia. Había demasiados de esos niños, muertos al nacer, afortunadamente, puesto que eran deformes. Una pensaba que después de Vietnam. Pero la gente no piensa, la mayor parte del tiempo. Gases contra las manifestaciones, gases lacrimógenos, gases de sueño, defoliantes, gases neurotóxicos, todo el arsenal de armas químicas utilizadas en la guerra moderna, habían saturado los tejidos de esa gente del mismo modo que el suelo. Una vez había ayudado a nacer a tres bebés malformados uno detrás de otro, en un grupo de refugiados que creían haber hallado al fin la seguridad. Pero durante todo el camino se habían alimentado de hojas y raíces. Regresó finalmente, tambaleándose, no a la habitación donde había estado comiendo sino al dormitorio, y se hundió en un torpor que nada tenía que ver con el sueño. Pensando, en mitad de la noche, que el ruido que estaba oyendo pertenecía a su pesadilla, sus sueños se veían acosados regularmente por el temor de que la lucha empezara de nuevo, se obligó a sí misma a despertarse. Descubrió que ya estaba despierta. El sueño era real. Disparos. Horrorizada, se sentó en la cama y tendió el oído. La habitación estaba completamente a oscuras, las cortinas de las ventanas corridas. Su instante de pánico pasó. Eran disparos lo que oía, sin lugar a dudas, pero tenían una cualidad dispersa, casi alegre, como ristras de petardos. Y al mismo tiempo, casi inaudibles, podía captar redobles de tambores. Posiblemente incluso cantos. Fue a dirigirse a la ventana, y casi inmediatamente descubrió que sus muslos estaban húmedos. Cristo. Había empezado su regla. Curiosamente, desde que había llegado a Nosri, había dejado de sufrir los dolores, que le advertían por anticipado de su llegada, y a los que ya se había acostumbrado, como si su mente estuviera tan absorta en los problemas de la vida, y de la muerte que no tuviera tiempo de distraerse en las quejas de su propio cuerpo. Encontró servilletas de papel para secarse y llamó a Maua. Aguardando a que viniera la criada, se dirigió a la ventana que daba a la ciudad, y miró por entre las cortinas. Oh, sí. Fogatas. Un derroche, pero excusable. Licor escondido en algún lugar, sin duda. Había visto a aquella mujer ebria bailando. O posiblemente fabricado a partir de desechos. Y con la Navidad tan cerca. Fogatas. Los juegos de luz adquirieron repentinamente su perspectiva. Las amarillentas llamas no eran pequeñas y cercanas, sino grandes y lejanas. En dirección a la pista de aterrizaje. Un avión ardiendo. Maua. Gritó, y echó a correr en busca de la linterna, que tenía siempre junto a su cama. La encontró, se apresuró hacia el cobertizo donde dormía la chica. El camastro estaba vacío. Oh, Dios. Murmuró Lucy. Regresó corriendo a su habitación, con la intención de tomar sus ropas, unos tampax, la pequeña pistola del punto 22 que su padre le había dado, pero que ella nunca había utilizado. Pero un momento más tarde oyó el ruido de una puerta en la sala, de estar cuando alguien entró procedente del exterior, y tomó solamente la pistola. Seguía llevando la bata de toalla con la que se había echado en la cama. Con la boca seca, las manos temblorosas, apagó la linterna y avanzó en silencio, descalza, hacia la sala de estar. Las manos arriba. Gritó, encendiendo de nuevo la linterna, y se sintió inmediatamente asustada por la forma en que su dedo se apretaba contra el gatillo. En el umbral yacía una forma en la que se mezclaban el khaki, el marrón oscuro y el rojo brillante. El rojo era sangre. Era el mayor obo, tendido boca abajo, su mano derecha inerte junto a su automática, su hombro izquierdo acuchillado hasta el hueso. Mayor. Intentó decir, y descubrió que había perdido la voz. Vio su mano útil, como una colosal araña, reptar en busca de la perdida pistola. Mayor obo. Él la oyó y consiguió girar la cabeza sobre la alfombra de paja que cubría el suelo. Borrían, dijo confusamente, y se corrigió, nada dentro. Ninguna bala. ¿Pero qué está ocurriendo? Dejó caer su pistola y se inclinó con su linterna iluminando la herida, su mente girando sobre treinta cosas tan urgentes las unas como las otras, llamar a su vecino el doctor sueco, limpiar la herida, cerrar la puerta exterior, asegurarse de que él no había sido seguido por su atacante. Realizando un supremo esfuerzo, él la sujetó por la muñeca cuando ella intentó alzarlo y cerrar la puerta. ¿No salga, señorita? No vaya allí. Están todos locos, todos locos. Mire mi brazo. ¿Uno de mis hombres lo hizo? Uno de mis propios hombres. Lo sorprendí tomando un bol de comida de una pobre viuda con un bebé, y el cabo dijo es la tercera vez esta noche, así que ordené con mi revólver y deja esto, ve a buscar más comida al avión para esa pobre gente a la que robaste. ¿Es lo que debía decir un oficial? No. Esa comida no es para los soldados, es para los pobres diablos muriéndose de hambre en la ciudad. No. Entonces él tomó esa hacha y me golpeó. ¿Ves? Oh, cómo duele. Déjeme ir a buscar vendas. Gritó Lucy, pero él parecía no oírla. Muy abiertos, casi vidriosos, sus ojos estaban fijos en un punto indeterminado. Apretó sus dedos y las palabras brotaron frenéticamente, su cuidadosa sintaxis europea dejando paso a la gramática de su propia lengua. No, no ir. Todos locos, digo. Gritan la ciudad está llena de fantasmas, fantasmas en todas partes, disparar a ellos, disparar a las sombras. A todo. Dicen matar fantasmas, matar fantasmas. Matar matar fantasmas. Afuera se oyeron pasos. Lucy intentó soltarse de nuevo para poder ir a cerrar la puerta, no lo consiguió, y finalmente tuvo la idea de apagar la linterna para no atraer el merodeador loco. Lo que había dicho Bow no tenía sentido, pero los disparos eran más intensos y sonaban más cerca, y a través de la puerta abierta pudo ver que las llamas eran mayores y más intensas, como si toda la ciudad se estuviera convirtiendo en un volcán. Pasos de nuevo. Más cercanos. Y su punto 22 estaba fuera de su alcance, y la pistola de Bow estaba vacía. Primero suavemente, luego con creciente pánico, luchó por soltarse. Una nueva luz, muy brillante, apareció en la puerta. Un instante antes de ser cegada por la luz vio a un hombre blanco con una camisa blanca sujetando una pistola. Un instante después, comprendió lo que el haz de la linterna debía mostrar, una mujer blanca sujeta por un hombre negro, sus piernas abiertas y los muslos manchados de sangre, un caso de violación. No. Empezó a gritar. Pero era demasiado tarde. La pistola rugió. La bala la salpicó con fragmentos del mayor Robou. Más tarde, alguien intentó explicárselo. ¿Era el doctor sueco, Bertil? Pero nosotros no sabíamos que estaba usted aquí. Cuando empezaron los desórdenes vimos a Maui y ella nos juró que usted no estaba en la casa. Fuimos a la ciudad, y todos esos locos vinieron sobre nosotros con armas de fuego y hachas, gritando que éramos espíritus diabólicos, que había que matar a los fantasmas. Ya había oído aquello antes. Apática, Lucy se mecía hacia adelante y hacia atrás en su silla, los ojos cerrados, su mano derecha frotando mecánicamente el punto de su brazo izquierdo donde le habían aplicado una inyección, los dos ritmos entrecruzándose con la cadencia del acento de Bertil. Alégrese de no haber visto lo que vimos nosotros. Toda la ciudad se ha vuelto loca, saqueando y quemando y matando. La persona a la que vi matando era usted. Usted disparó contra un hombre amable. Iba a irme con él. Me gustaba su sonrisa. Tenía una cara redonda con divertidas cicatrices en sus mejillas. Y ahora está muerto. Usted lo mató. Gimió y se derrumbó al suelo. Enero. Órdenes de marcha. Id a traer la luz. A las salvajes orillas lejanas. Proclamad la ley del justo. Allá donde están los más humildes. Asterisco paganos y obstinados judíos, adoradores del guernot, dadles la posibilidad de elegir. Lo que el salvador enseñó. Id donde el gentil señor. Es aún desconocido, allá donde las tribus ignoradas. Viven en la solitaria oscuridad. Armaos para enfrentaros al enemigo, caribes y caníbales, hombres que deben vivir tan bajos. Como cualquier animal. Asterisco cubrid los miembros desnudos. Calzad los pies descalzos. Silenciad los himnos paganos. Conquistad al bruto impío. Anunciadles la nueva del amor. Predicadles el príncipe de la paz. Destruid sus bosques paganos. Dadles la libertad divina. El sembrador sagrado. Recopilación de himnos y canciones de botas adaptadas para el uso de sociedades de misiones. 1887. Los versos señalados asterisco pueden ser omitidos si se desea. Supersónico. El RM 1808, en vuelo de Phoenix a Seattle, había informado de malas condiciones, fuertes turbulencias del aire, en las proximidades de Salt Lake City. Oyendo aquello, el navegante del TW 6036, el supersónico directo de Montreal a Los Ángeles, pulsó las teclas de su ordenador y pasó una corrección de rumbo al piloto. Luego se recostó en su asiento y reanudó su cabezada. Estarían en velocidad supersónica durante más de 1500 kilómetros todavía.